Y fueron las dos pelotas importantes de Atlético Nacional ahí en el área, con un cruce de Zeppellini. Yo creo que cuando usted entra, profe, cuando usted entra a un extremo fresco, el extremo que ha estado los otros minutos ya hizo un desgaste importante. Entonces casi siempre el que entra a rematar el partido se ve como muy bien, pero encuentra mayores espacios y encuentra un lateral más cansado. Pero está bien, y está bien que el técnico tome la decisión, justamente para eso están las sustituciones, para pensar que con la gente fresca y de determinadas características se pueden mejorar algunas cosas. Yo no sé si a ustedes, a mí me quedó la impresión de que se definió bien aquella jugada de la falta en el borde del área que le hizo Zambuesa. Yo a primera vista había dicho penal, en la repetición. El jugador cae adentro, pero la falta es afuera. Afuera, perfecto. De Zambuesa, el jugador de Atlético Nacional, que le toma la camiseta. Jota, y el verso del técnico Efraín, ahora ya se está volviendo como muy repetitivo. Luego de la Copa, cuando Imblado en 1-1, decía que era la cancha. Ayer perdió 1-0 y volvió otra vez con el tema de la cancha. ¿Será que es un paraguas que está sacando o qué? No, lo que pasa es que él se está adaptando al fútbol colombiano. Se está adaptando a dirigir por primera vez como técnico en propiedad. Y bueno, entonces hay que esperar también para que nos adaptemos nosotros a cuál es el discurso que trae. A mí me parece que es un técnico de respuestas cortas, de frases a veces. Lo de Roma noche es bien particular. Es una frase de Seneca, de la que él se apropia para decir que es que lo de él es un proceso. Pero él va encajando y lo vamos conociendo. Lo vamos encartuchando, como decimos en la radio, para conocerlo un poquito más. Mire que en el juego en Valledupar tuvo una respuesta fuerte ante una pregunta de un periodista y creímos que se iba a hacer la tónica. Pero en el juego en el Atanasio, el de vuelta ante Alianza, estuvo muy tranquilo, muy concreto. Anoche sacó un discurso distinto. Hay que darle tiempo también para poderlo conocer mejor a él como maneja las preguntas. ¿Cómo, Juanjo? No, hay que tenerle paciencia, entonces, según lo que estás contando, vos que estás en Medellín y que sabes lo que está pasando en Nacional. Lo que pasa es que aquí no le tiene paciencia a ninguno. Digámosle que, claro, digo, entonces los equipos grandes son ganar todos los días. Si Nacional contrató un entrenador que hay que darle tiempo para que se adapte a la liga colombiana, bueno, entonces apuntemos al primer semestre del 2025. Ojalá la paciencia de dicha alcance, ¿no? Juanjo, eso es lo que está pidiendo él, pero a Repeto le dieron 20 partidos. A Bodmer le dieron 22 partidos. A Amaral le dieron 27, 28 partidos. A Autori en su segunda etapa. Es una apuesta, entonces. Entonces, si venimos de procesos cortos, él llegó con el discurso del proceso largo. No sé si los directivos estén en esa línea de cambiar totalmente el proyecto y ahora hacer algo a largo plazo para que los resultados lleguen después. Pero la promesa de los tres elementos de los que habló el presidente cuando trajo al técnico Juárez fue vamos a jugar muy bien, vamos a ser altamente competitivos y vamos a promover los talentos. Anoche no se promovieron talentos. Se promovieron el día que estaban sancionados los de la rumba ese día. Sí se promovieron. No quiero ser negativo, Jota, pero viendo lo que ha pasado con los últimos técnicos de Nacional, no hay buen presagio para lo que pueda pasar con Juárez. Eso es cierto. No hay buen presagio. Hay muchos hinchas que lo están calificando de ver cero. Pero pues esos son los hinchas. Los hinchas opinan, 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 pero si no hay resultados... Es que yo me refiero a lo que dicen los hinchas en las redes sociales. Yo no estoy diciendo nada distinto. Son los hinchas los que opinan. Sí, pero los hinchas son los hinchas, pero... Por eso, los hinchas son los que cortan la boleta. Esos mismos hinchas son los que quitan y ponen técnicos. Viendo la administración de Atlético Nacional con los últimos entrenadores, y como está, repito, y como está el juego, y con las tres primisas que usted, JJ, las acaba de recordar, que prometió cuando lo trajeron, hasta ahora ninguna de las tres. Hasta ahora ninguna de las tres. El termómetro, el termómetro, Bravo, va a ser el jueves en Ratanasio contra Junior. Porque ya es en condición de local, ya es por liga, es un rival de, digamos, de alta exigencia. Es un rival, claro, el Bucaramanga es el actual campeón. Pero, digamos, de los rivales clásicos, para no ofender a nadie, es uno de los que llaman grandes en el fútbol colombiano, y va a venir a Ratanasio en una situación también compleja para su técnico, que recordemos que no ha ganado. Entonces, va a ser un buen termómetro para los dos, para Junior y para Nacional, el juego del próximo jueves. ¿Qué tal si escuchamos a Juárez? Arrancamos con lo que dijo Juárez al finalizar el encuentro, encuentro donde cayó Atlético Nacional frente a Bucaramanga. Un partido, Javier Castel, que me parece que fue ágil, fue emocionante desde el primer minuto, muy bien manejado por Dudamel. Pero muy bien. Bucaramanga realmente sostuvo durante los 90 y más minutos la adición, un ritmo, una intensidad, no le bajó el ritmo, presionó arriba, presionó la salida, a veces cuando se replegaba, pero inmediatamente después salía, se desdoblaba. La verdad, ayer uno de los buenos partidos que le vi a Bucaramanga, porque el inicio de este torneo ha estado algo irregular en su funcionamiento y en resultados, anoche retomó la forma aquella de ese equipo campeón, fuerte, agresivo, físico, pero con pinceladas también de buen juego, especialmente lideradas por Zambuesa. La verdad, este Zambuesa que yo voy a jugar en Bucaramanga, qué distante está desde el Zambuesa que... Pasó en el Junior. Pero una calidad, una visión, una clarividencia para descubrir la jugada, para filtrar el pase perfecto, salir de una gambeta fácil, y físicamente además, todo el tiempo jugando, nada que desaparece. Realmente notable lo de Zambuesa y lo de Bucaramanga. Anoche me gustó mucho lo de Bucaramanga. A Nacional le faltó profundidad. Eso fue lo que dijo su técnico al final del compromiso. No, me parece que el primer tiempo fuimos falta de profundidad, totalmente claro, no generamos nada. La realidad es que ese día futbolístico, me parece que más allá de que no se plasmó, lo intentamos, pero no fuimos certeros. Hubo muchos momentos en el primer tiempo que pudimos hacer daño, recibimos entre líneas como lo habíamos planeado, y la realidad es que nos faltó profundidad. Al segundo tiempo me parece que fue todo distinto. Me parece que fue distinto, pero finalmente en el segundo tiempo fueron tres llegadas, y casi todas sobre el final del compromiso. Sí estamos de acuerdo, profesor, que le faltó profundidad. Sí, después de la noche de salida de los jugadores de Nacional, ¿se presentó como local el Verde? Claro, después de la fiesta, ¿se presentó como local? Sí, claro, se presentó en el Atanasio, que era el partido de vuelta ante Alianza. ¿Y ahí fue que no jugaron los de la fiesta? Ahí no los alinearon. Parece que esa fue la sanción, supone un partido. Sí, bueno, o por ahí que no quieran exponerlos a la resistencia, o a la resistencia de los hinchas de Nacional. El próximo partido de Nacional es en el Atanasio, imagino, porque le tocó ayer de visitante en Bucaramanga. Si no los vuelven a alinear es porque la ropa sucia no se lava en casa, como fue el comunicado de Nacional, sino que la están lavando afuera. Es decir, porque por ahora la evidencia me demuestra que los están poniendo de visitante a los jugadores. Sí, además... Claro, los están poniendo de visitante. Entonces, habría que revisar ese comunicado y poner la ropa sucia se lava de visitante. Sí, se lava por fuera de casa. A propósito de esa apreciación, Juanjo, le preguntaron al técnico por la alineación mejor de los jugadores que estuvieron en la ida al bar, como la he denominado yo, para no hablar de rumba, porque después dicen que no era rumba, pero que fueron a un bar, fueron a un bar. Esto dijo Juárez. ¿Qué le puede decir usted al hincha del conjunto atlético nacional? Que muchos no entienden por qué usted pasó de castigar a un par de jugadores en el partido de Copa y en el día de hoy los alineó a todos y hoy en el campo casi que ninguno de esos jugadores que usted mandó el día de hoy le respondieron a usted el día de hoy. Ya hablamos de eso. Me parece que lo dejé muy claro el partido pasado. Tengo un grupo de 26 jugadores que pueden rotar. Todos tienen la oportunidad de ser titulares, todos tienen la oportunidad de ser suplentes, todos tienen la oportunidad de que decido a quién no va a la banca, ni a la banca convocado. Es un tema de rotación. Estamos jugando cada 48 horas prácticamente. Y el partido pasado roté, este partido también, y seguramente el siguiente lo haré. ¿No hubo castigo para esos jugadores que se portaron mal? Volvemos a lo mismo. Ya platicamos de eso. El club sacó un comunicado. Me parece que hoy, después de casi tres días del último partido, tenemos que estar hablando hoy del partido de Bucaramanga, que es lo importante. Y me parece que estuvo claro todo. Bueno, importante también saber qué tipo de sanción, porque es un tema que fue en público. Ellos estaban en un bar público, entonces la decisión del comité debería ser también pública. Pero bueno, ya son políticas de comunicación y en eso ya uno no se puede meter. Tengo una pregunta. Usted que está atento a los entrenamientos de Atlético Nacional, y no sé, Javier Castel, ustedes que saben más de fútbol y conocen más y han vivido más. ¿Quién alinearía el equipo anoche? ¿Juárez? El profe. ¿O las directivas? El profe alineado siempre. No, el profe. No, el profe. En actos en contra de la disciplina y de la imagen del club, evidentemente el directivo, el dueño, el presidente, el que sea, puede llamar al entrenador. Señor entrenador, mire, estos señores no son... Hay que castigarlos porque hay una, digamos, una cuestión de disciplina en el club. Ahora, de pronto, no sabemos, porque no se ha dicho nada, la sanción fue económica, alta, donde le duele al futbolista, que le toquen el bolsillo, ¿verdad? Y ya deportivamente ya quedó a consideración del entrenador si los usa o no los usa, porque habló de rotación, pero como no lo sabemos, como no ha sacado un comunicado, pero si hay momentos, ha habido muchos momentos en donde un directivo le dice, después de un acto grave contra la disciplina, el directivo tiene toda la autonomía de decirle al entrenador, por favor, profe, vea, no cuente con este señor porque este señor está desprestigiando nuestra institución por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, por los actos de disciplina que estén comprobados. Bueno, el... Sí, Juan. Ojalá le vaya excelente a Efraín Juárez, ojalá de verdad, porque es un entrenador joven que llega para hacer sus primeras armas en Nacional. Después podemos nosotros considerar si nos parece apropiado o no que un jugador que no conoce el mercado, que no tiene experiencia como entrenador principal de un equipo, llegue a ser experiencia a un club tan grande como Nacional y con las urgencias de Nacional. A mí me parece que es una apuesta por ahí demasiado arriesgada. Pero más allá de eso, no lo veo con buen aura en el comienzo, debo decirlo, y no exclusivamente por la derrota de anoche, porque si no sería oportunista. Pero lo que veo de cómo él se relaciona con la prensa, de cómo declara, el tono en el que lo hace, parecería como que por ahora sufre más, al menos con los periodistas, los encuentros que disfrutarlos. Pero no se... Él se siente señalado. Sí, se enoja mucho. No, es que de verdad, ¿vieron el tono en el que responde? O sea, responde en un tono en el que le molesta, que le va a... Claro, además que las cosas que pasaron, pasaron públicamente. En lugar de enojarse con la prensa, él debería enojarse con sus jugadores, que en la primera de cambio salieron a un bar, después de una derrota encima, contra un equipo de otra jerarquía. Claro que no sabemos, seguramente por el castigo que hubo, hubo seguramente alguna discusión, alguna conversación, alguna algo adentro de la plantilla. Sí, pero lo veo enojándose con quien no corresponde. Con el mensajero. Con la prensa, porque la prensa, lógicamente... Sí, de acuerdo. Pero tal vez, y hay que mirar a ver cuál es el modo operandis, pero podríamos darle, como no lo conocemos bien, podríamos dar el beneficio de la duda de que es el tipo de entrenador, uno puede pensar, que se molesta de la puerta para adentro con sus jugadores, pero que lo defiende de la puerta para afuera. No, y sin defenderlo. Y está muy bien si es así, pero que no se enoje con la prensa. Pero que no nos diga que es lo importante para el tema periodístico, porque eso lo definimos nosotros. Él definirá que es lo importante en la cancha y a cuál jugador alinea, porque ese es su tema. Para eso le pagan a él, a nosotros nos pagan aquí por hacer preguntas, así las preguntas sean incómodas. ¿Sabe cuál, a propósito, Juanjo? Sí, sí, profe. De pronto, seguramente el técnico ya se reunió con los directivos, dice, bueno, mire, del tema de la sanción disciplinaria, no hablamos más ya publicamente. Ya el club sentó su posición oficial, y a partir de ahí ya nadie se refiere al tema. Entonces él, porque los técnicos también son empleados del club, un empleado con privilegios, pero empleado al fin y al cabo, cumple las órdenes de la directiva, de las directrices de la empresa. Señores, ya el tema oficialmente lo trató la directiva a través de un comunicado. Yo prefiero no hablar más del tema. Listo. Hay una respuesta que ha generado un poquito de, digamos, de conversación en las redes. Es la última respuesta de Juárez, porque estoy con lo de Juanjo. Está pidiendo tiempo. Él está diciendo, déjenme trabajar. Esto es un proceso a largo plazo, y no sé si en nacional, porque los hinchas no quieren procesos a largo plazo, quieren resultados, y es lo natural en los hinchas. Yo siempre he defendido los procesos, pero cuando los procesos arrancan de cero, no cuando tomas el equipo en mitad del torneo y te traen como tabla salvadora. Es la respuesta siete. Cuando le preguntaron por, bueno, los resultados, sí, clasificó en Copa, pero arranca en Liga con una derrota, esto fue lo que respondió. La siete. Hay que entender que este es un proceso. Roma no se hizo de la noche a la mañana. Estamos trabajando. Me parece que la idea es clara, muy clara. Lo que pretendemos, obviamente falta trabajo, falta tiempo, pero me parece que en este tiempo, y que no es un mes, son tres semanas. Hay que aclarar, son tres semanas que llevamos en el club. Entendiendo eso, me parece que vamos plasmando poco a poco la idea. El problema, Jota, y profe Castel, es que agarró a Roma ardiendo. No, Richie, el problema es que Roma no se construyó en un día, pero todos los días ponían ladrillos y se notaban. Entonces, lo que está reclamando el hincha es que se vean los ladrillos, que se vea el proceso, pero que en cada partido se muestran cosas nuevas. Lo que menos tiene un técnico en el fútbol de hoy es tiempo. Desafortunadamente es así, sobre todo cuando se instalaron estos torneos cortos para mayor ingreso, mayor promoción, más partidos, más televisión. Hay dos campeones en el año, dos goleadores. Eso, de alguna manera, contribuye a poner más cosas en las vitrinas y, de alguna manera, promocionar más el fútbol interno. Pero deportivamente está todo en contra de lo que suponen los técnicos debería ser. Tiempo de trabajo, no tres semanas, no un mes, dos meses. Y eso es difícil, y él debe saberlo. Salvo que haya un convenio realmente fuerte, contundente con los dirigentes, que los dirigentes vayan a aceptar eso, independientemente de la crítica o de lo que pase con la afición. Es lo mismo que le va a pasar a Farías en Barranquilla con el Junior. Farías, como todos los técnicos saben, que esto no hay tiempo, porque usted pierde dos, tres partidos y ya está eliminado fuera de los ochos y después le toca correr contra el tiempo para ver si puede clasificar. Cierto. Aunque este torneo ayuda a la mediocridad, porque se puede clasificar de octavo en las dos últimas fechas y ahí salvar momentáneamente la tarea. Pero el señor Aguirre, este, Juárez. Juárez, Juárez, Juárez. Juárez, Juárez, Juárez. Aguirre es un músico que a usted le debe gustar de rancheras o algo por el estilo. No, güey, el técnico mexicano que más conozco es Aguirre. Ah, güey. Juárez, Juárez. Sabe que no hay tiempo, que no hay tiempo. Que lamentablemente es así. Y él sabía lo que venía. Claro. Y ahora eso de que la idea está clara, la idea está clara seguramente para él. Y está tratando de incrustársela a los jugadores. Pero la idea todavía no está clara, ¿no? No puede estar clara. La idea no está clara porque el Nacional juega ahí a los empujones con algún entusiasmo que lo vi anoche y el otro día contra... Hasta aquí dos derrotas. Pero no es constante, no es un entusiasmo constante. No, no, no. Usted hace alusión a Javier Aguirre para hacerle servicio completo a... Claro, el vasco Javier Aguirre. El vasco a doña Tulia. El vasco a nombre del fútbol mexicano. Claro. Como suelo mirar a los técnicos de más nombres. Que hoy está dirigiendo la selección. Que hoy está dirigiendo a la selección. No, pero si sigue así a Fabián Lysén, Cholotti. No, no es por criticarlo a Juárez que está empezando y probablemente después sea un gran entrenador. Hoy está a años luz del vasco Javier Aguirre. El vasco Javier Aguirre dirigió en Europa, dirigió dos mundiales, va por su tercer ciclo en la selección y este es un entrenador que está empezando. Yo digo, le hemos dado tanta entidad, Richie, a la opinión de los hinchas. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, si un entrenador se va o si sigue, tiene que ser potestad del dirigente. Porque para eso está el dirigente. No se puede decidir como hincha y no se puede escudar un dirigente en su decisión. Decir no porque los hinchas presionaron. Me parece que eso es renunciar a la responsabilidad del dirigente. Pero digo, ¿qué actitud habrían tenido las barras de Nacional que fueron tan presentes en la gestión anterior con otros dirigentes? Si esto pasaba con la dirigencia anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que casi que tomaban decisiones y tuvieron que cambiar toda la cúpula? Digo, están muy tranquilos esta vez. Bueno, el pulso está servido, el pulso está en la mesa. ¿Qué fue el propicio, Juan? Ay, ay, el profesor Juan. ¿Y saben qué se puede parecer al vasco en el genio? Bueno, y que no se enoje porque le viene este fin de semana es Boyacá, chico. No, Jota. No, le viene Junior el jueves. Es una plazada. Ah, yo me estoy saltando una perlita nomás. Uy, sí, tiene toda la razón. Incómodo para los dos, Richie. Para los dos. Incómodo para Nacional, incómodo para Junior. Creo que el que gane el partido toma forma en el campeonato, en lo que queda el campeonato. El que gane ese partido. Es que es muy difícil. Mire, lo cierto es que los puntos que tiene Nacional, los 16, los hizo repetido. Y los 12 que tiene Junior, los hizo Reyes. Esto para hablar en términos solamente numéricos. Pero como los dos han perdido ya en liga, hablo de los dos técnicos. El jueves es un termómetro altísimo. Además, son dos rivales que siempre el hincha exige mucho ante este tipo de rivales. Estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Iniciamos con el análisis de la cierre de la fecha 11 entre Bucaramanga y el Atlético Nacional. Ganó Bucaramanga 1 a 0 los del profe Damel frente a los de Juárez. Bueno, hacemos una pausa. Ya regresamos. Este es el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo. ¿Cuál fue el caso que detenó el escándalo del tráfico de migrantes venezolanos y dominicanos? Sobre esto nos habla el director de Migración Colombia, Carlos García, en Mañanas Blue. Viendo a la pausa y Mbappé dijo no señor, aquí estoy yo, pero se lo van a invalidar. Sí, estaba adelantado. Marina. Estaba adelantado. Minuto 22 de juego. Estamos en el partido en el Real Madrid contra el Alavés. El primer gol fue a primer minuto de juego. Lucas Vázquez lo hizo. Está ganando el Real Madrid un gol por cero. Mbappé tuvo la chance para poder ampliar el marcador frente al Alavés, pero estaba adelantado y por eso fue... Sí, sí, sí. A los que dicen que todos se lo validan al Real Madrid. Real Madrid es un fuera de lugar gigantesco. Uy, pero tremendo control de Mbappé. Es cierto, buena definición, pero no lo puede celebrar, Castel. ¿Se lo anularon? No, 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 pero estaba claro. Estaba claro, ¿no? Bueno, ahora sí, tengamos la cortesía con el señor Tibaquia. Claro, como Aguirre o como Juárez. Nos vamos a la pausa. 2.25, hacemos una pausa, ya regresamos. Cuando empiece a ganar y empiece a demostrar cosas en el jugo colombiano, de pronto me lo aprendo ya. El único show deportivo de la radio. Blog Deportivo. ¿Cuál fue el caso que detenó el escándalo del tráfico de migrantes venezolanos y dominicanos? Sobre esto nos habla el director de Migración Colombia, Carlos García, en Mañanas Blue. Bueno, Mario, sí, como te digo, hubo muchos seguimientos, interceptaciones y también accidentes en los aeropuertos donde encontrábamos, por ejemplo, que personas que tenían cédulas colombianas que estaban hablando dominicano. Entonces, hay una serie de técnicas que les permiten a los oficiales de Migración Colombia identificar casos sospechosos. Y fue solamente articulando toda esta cantidad de información que inicialmente estaba desperdigada y desde luego con el apoyo de las entidades competentes como el DTI que se logró fundamentalmente hacer estas detecciones y poder capturar a estas personas. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Corte Constitucional ya envió al despacho de la Procuradora Margarita Cabello el expediente de la demanda. Toda la información aquí en Blue Radio. Pues sí, aunque se trata de un trámite, pues en las últimas horas llegó al despacho de la Procuraduría General de la Nación el expediente de la demanda que interpuso hace poco más de un mes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en contra de la tan polémica reforma pensional del presidente Gustavo Petro. En este caso, pues ya con esto la Procuraduría tendrá 10 días para pronunciarse y dar su concepto sobre la legalidad y la constitucionalidad de la reforma. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com En Blue le ponemos Carla Radio. ¿Qué quiso decir el ministro de la SIG Mauricio Liscano con su frase ¿Los influenciadores son héroes? Esto fue lo que él explicó en Mañanas Blue. Hicimos un evento con dos mil con dos mil medios comunitarios y nosotros lo que quisimos es construir la política pública para que haya una política pública para medios comunitarios en el país hay dos mil registrados invitamos mil quinientos no fue ni ideológicamente escogidos ni amigos del presidente fue la base de datos que tiene el gobierno de los medios que están inscritos en el ministerio como medios alternativos y ahí realmente y ahí al diante de todo lo que yo quise decir es que necesitamos tener otras visiones otros debates diferentes a los medios digamos tradicionales estamos en el blog deportivo deportivo de la radio le ponemos alegría a la radio y no es por el panita es por el fútbol que se está jugando en este momento en el mundo bueno pero vamos a hablar del panita no se preocupe porque activamos el radar de los colombianos por el mundo a esta hora en inglaterra el partido pasado y el anterior contra el young boys está jugando John Hader Durán Marina sí señor está jugando hoy el colombiano John Hader Durán un partido entre el Wicombie y el Aston Villa John Hader Durán hoy el 9 titular 6.3 de calificación en el momento estamos en la copa de la liga y el partido está 0 a 0 al minuto 28 de juego en Inglaterra no con cuota colombiana pero juega el City el de Guardiola está jugando el Manchester City y está ganando el Manchester City Mateo Sonúnez hizo el 2 por 0 y Jeremy Docu con pase de Jack Grealish hizo el 1 por 0 del partido copa de la liga gana el Manchester City con el equipo alterno pero sin ningún problema enfrentando hoy al Watford y por Italia hay equipo de colombiano está o no está en la cancha cuadrado no está como titular cuadrado está en el banco de suplentes hoy sí ha jugado el Atalanta y está ganando 1 por 0 frente al Como con el gol de David Zappacosta un gol por 0 minuto 43 de juego y cuadrado en el banco de suplentes y en España camina el duelo del Real Madrid la salida de Bellingham y ahora debe regresar a la vez si no quiere pasarla mal sin embargo la pausa minuto 26 de juego Real Madrid gana 1 por 0 a la vez gol de Lucas Vázquez en el primer minuto de juego con asistencia de Vinicius Junior Lucas Vázquez es el mejor del partido con 7.5 de calificación de hecho Lucas Vázquez es capitán del conjunto merengue llega Federico se viene con la pelota Rodrigo está Federico va para Valverde la tiene el uruguayo Valverde para Rodrigo adentro Kilian Rodrigo Bellingham se animó a pasar entre líneas salieron del circuito de ataque Panita hoy ni te convocaron de suplente Panita porque está cumpleaños estoy más quieto que caballo fotógrafo más quieto que qué que caballo fotógrafo que caballo fotógrafo sí señor ganó el Cagliari ganó el Cagliari en Italia 1 por 0 con gol de Lapadula el peruano el peruano Lapadula sí señor el peruano lo estamos esperando en selección yo creo que parece que me tiene quieto para pronto evitar que pronto me vaya ah no me diga pues ojalá que así sea porque lo extrañamos hoy en la convocatoria no lo vimos Néstor habló con el culichupado ¿quién es el culichupado? Nicola Nicola el que ríe el que goza el que gana el que goza dijo candanosa y creo que todavía esa estela y ese sabor de alegría porque ya hicimos el diagnóstico de las dificultades de nacional pero hay que hablar de alegrías y del repunte don Fabri Castro el hombre gol del Bucaramanga buenas tardes bienvenido a Blog Deportivo hola buenas tardes saludos para ti y para todos los que están en la mesa contigo ¿dónde lo agarramos? ¿está ahí con la mascota? ¿está en la casa? ¿qué está haciendo Fabri? no, no estoy llegando al entrenamiento llegando al entrenamiento ah dúdamele eso rapidito descansar poquito y trabajar mucho ¿es el éxito? toca, toca nuestro calendario y nuestro torneo lo demanda así que nada las victorias se disfrutan poco porque ya ahora el sábado tenemos otro partido así que es recuperar y preparar el siguiente juego bueno eso habla del profesionalismo y la entrega ¿qué le quedó de la victoria de anoche? y de esa película linda porque se veía ese estadio con pinta de final sí bueno primero felicidad de volver a ganar en casa estaba haciendo una materia pendiente aquí en en esta en este segundo torneo porque se nos estaba dificultando ganar de locales lo pudimos hacer anímicamente nos viene bien porque son tres puntos que nos acerca a los ocho más al rival al que le ganamos y sobre todo en la forma en que lo hicimos así que nada nos motiva y nos pone de nuevo y cerquita para volver a soñar y seguir peleando Fabri felicitaciones y quiero hablarle de un hombre que juega con usted y que me parece que hace jugar a todos Zambuesa ¿qué le están dando de comer a Zambuesa? ¿qué le está dando de comer a Dudamel? ¿cómo lo está alentando? porque es el amigo de todos ¿qué jugador anoche con el Bucaramanga frente al Atlético Nacional? Sí, bueno el chino es un espectacular jugador mucha mejor persona así que nada aquí tenemos un grupo muy bonito muy lindo desde el torneo y es amor saber también cuáles las virtudes de cada uno cuáles son los defectos y tratar de de explotar las virtudes que él tiene que son sobre todo en la parte ofensiva con la pelota sin quitar los sacrificios o el trabajo que muchas veces hay Fabri se nos está cortando la llamada está pasando por Florida Blanca o estaciones Fabri el profe lo espera un poquito no, no se nos 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 no sé no sé en qué vía va de de la ciudad bonita pero vamos a intentar mejorar la comunicación con Fabri Castro doctor del gol tremendo corazón de cabeza sí además con con muchas licencias en la acción pelota quieta en pelota quieta le han marcado a nacional que además es un gol que invita a soñar ¿no? porque pues el Bucaramanga en la décima posición de la tabla faltando lo que falta del campeonato para el todos contra todos pues claramente vencer a un equipo como nacional es un envío un anímico también claro y están a un punto de momento del octavo Fabri ustedes hacen esas cuentas sí claro que sí claro que sí tenemos que hacerlas y verlas y sobre todo asumir en el déficit que nos encontrábamos ¿no? así que nada esta victoria nos pone más cerquita y nos motiva eso a saber que el próximo partido ganando ya podríamos estar ahí en los ocho Fabri ¿qué habían hablado antes del partido de la pelota quieta ante la defensa de nacional? porque por ahí marcan no hay problemas sabíamos ahí está ahí está hola sí, sí, te oímos sí, sí vale no, venía haciendo una tarea pendiente para nosotros por por la envergadura que tenemos en los jugadores por cómo la veníamos trabajando y la hemos trabajando desde el semestre pasado y por ahí no se nos había podido dar así que era una materia pendiente ayer gracias a Dios se nos dio y sabíamos que es un arma que se gana partidos y para la muestra el de ayer bueno Fabri se viene dentro de muy poco dentro de realmente como una semana otra convocatoria de selección colombia tengo una curiosidad siempre cuando viene partidos de selección colombia ustedes futbolistas cómo viven partidos que paralizan todo el país pero ustedes cómo lo viven siendo compañeros de profesión de muchos de los jugadores de fútbol los partidos de selección colombia como un hincha más somos colombianos está ahogando nuestra selección ahí nos ponemos la amarilla como se dice y alentamos y le hacemos fuerza a la selección que de hecho está pasando un grandísimo momento y nos sentimos muy orgullosos y muy bien representados y eso lógicamente hace que que nuestro fútbol tenga tenga más relevancia o lo empiecen a mirar mucho más y nos compromete también a que a que nuestro nivel debe tratar de estar al nivel de la selección y los ponen a ver al profe Dudamel o no es opcional pero sí claro no mentira es que es un chiste padre no 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 es una broma una broma que nos da el sascarrillo a propósito de la pregunta de Marina Granciera una una inquietud volviendo a la acción del gol usted se señala la cabeza y se toma el pecho que simboliza esa celebración o que quiso significar en ese momento Fabri si es que desde hace un par de años otra trabajamos mucho la parte mental y el corazón siempre está está ligado no es solo corazón y solamente tienen que ir los dos conectados entonces eso simboliza esa celebración de que es mente y corazón de que el corazón puede ir a mil pero la mente siempre tiene que estar con los pies sobre la tierra teniendo el control de todo Castel esa es una buena reflexión maravillosa ya Eduardo Galeano lo expresaba en una conferencia decía eso que él desconfía de aquellas personas que nada más van con la cabeza o nada más tienen el corazón que él no cree mucho en eso que el ser humano es una comprensión entre lo que razona y lo que siente está bien un punto de equilibrio pues Fabri queríamos saludarlo queríamos oír cómo palpitaba este corazón Leopardo después de una victoria que seguramente reconforta y que los pone a lo decía el profe Dudamele era un partido bisagra o los ponía a pelear con el grupo que está en el lote buscando cupo entre los ocho o de quedar ahí abajo en el fango en la zona compleja de la liga ¿no? Sí, sí tal cual para nosotros era una final no habíamos hablado así lo vivimos y así nos lo hizo sentir nuestra gente ¿no? con ese marco tan bonito que había ayer pero nada como te decía ya pasó son tres puntos importantes que pudimos obtener que nos llenan también de confianza y nos motiva para pelear de meternos de nuevo a los ocho que es el objetivo principal que tenemos Un abrazo y que no lo regañe Dudamel por llegar unos minuticos tarde saludos No, no, no tranquilos que voy con tiempo siempre salgo antes para andar tranquilo Un fuerte abrazo y un placer compartir con ustedes Buen gol, buen gol Sí, lindo cabezazo lindo cabezazo Un abrazo a Fabri Castro uno de los constructores de una victoria que reconforta a la hinchada del Bucaramanga ¿Qué le viene al Bucaramanga a propósito, Marina? Próximo partido del Bucaramanga será contra la equidad en condición de visitante el próximo 28 es decir, el fin de semana el sábado Ese por liga, ¿cierto? Por liga, sí, señor ¿Tiene Bucaramanga también Copa J a mitad de semana, no? Bucaramanga Tiene un partido que está pendiente Millonarios contra Bucaramanga Ah, bueno Ahí está entonces En la ruta de un equipo Castel que parece ir reencontrando esa idea el ADN que los llevó a pelear y a ser campeones por primera vez en Colombia Ayer, por lo menos en mi opinión de lo que le he visto en este semestre fue lo más cercano a aquel equipo consistente compacto competitivo intenso de 93 95 97 minutos siempre organizado cuando se repliega rápido en los despliegues es decir la verdad ayer hizo una muy buena presentación en el Bucaramanga en mi opinión Profe, si habla yo me quedo es putrefacto ¿Cómo Lucho? Es putrefacto Sí, y huele y huele es putrefacto es putrefacto No, Facio Facio Línguez Un saludo al propio allá en Barranquilla Dígalo Jota Para no dejar el tema en punta la información completa a Millonario le programaron con Jaguares por Liga mañana a las 8 y 30 por eso el partido de Copa que tiene empieza la llave en Bogotá Millonario Bucaramanga por eso no lo han programado no lo pudieron programar esta semana tampoco Ahí está claro entonces sí tendrá Bucaramanga hasta el fin de semana como decía Mari frente a equidad de nuevo compromiso batalla ya en la lucha por meterse en el grupo de los 8 Son a 2 de la tarde 40 minutos llega Valentine llega el momento de informarnos aquí en el único show deportivo de la radio Valentine nos informamos pausa y al regreso no me lo cierres tranquilo estoy hablando y al regreso más en el blog deportivo el único show deportivo de la radio En Blu Radio un minuto de noticias Comenzamos con información que está en desarrollo a esta hora se está reportando un bloqueo en la vía Quibdo Pereira esto por parte de varias comunidades indígenas del sector de Balboa que están bloqueando en este punto la importante vía teniendo en cuenta varias protestas porque aseguran que se han incumplido varios de los acuerdos que se habían adquirido con el gobierno nacional por lo que allí en estos momentos se están intentando mediar para tratar de habilitar el paso mientras que los vehículos están esperando precisamente la intervención de las autoridades vamos a estar muy pendientes de la operación de esta vía en otras noticias en el Valle del Cauca están buscando los responsables de haber instalado una pancarta alusiva a las disidencias del frente de Acoberto Ramos de las disidencias de las FARC que fue ubicada en el corregimiento El Llanito esto es en el municipio de Florida Estefanito Oledo tras el desmonte de una valla alusiva a las disidencias de las FARC en una vía del corregimiento San Francisco de Llanitos en el municipio de Florida al sur del Valle del Cauca la comunidad permanece en incertidumbre si bien las tropas del ejército que se encuentran en el lugar adelantaron protocolos de seguridad y se descartó la presencia de elementos que pusieran en riesgo a la población civil tan solo la instalación de este elemento ha difundido temor entre los ciudadanos mientras tanto el ejército continúa desplegado en esta zona rural del municipio para evitar acciones que afecten tanto a la población civil como a la fuerza pública Gracias Estefani y a propósito de las disidencias fue capturado un integrante de este grupo ilegal que se encargaba de coordinar el envío de droga al servicio de alias Iván Mordisco en especial desde Colombia hacia Centroamérica Felipe García Las fuerzas militares y la policía capturaron en las últimas horas a alias Meco o el Compita quien al parecer era el coordinador de envíos de cargamentos de droga de las disidencias de las FARC mano derecha de alias Iván Mordisco desde Cauca con destino a los cárteles del narcotráfico de Centro y Norteamérica la captura se produjo de San Pedro esto en zona rural de Buenaventura en el Valle del Cauca allí tropas del ejército la armada y la policía ubicaron un puesto de control sobre el río Naya allí detuvieron una embarcación la cual no tenía su documentación al día y pues justamente fue allí que descubrieron que entre los cuatro ocupantes que iban a bordo estaba alias Meco o el Compita este delincuente a que las autoridades señalan de ser el presunto coordinador de las estructuras criminales de Iván Mordisco según información en poder de las autoridades de Colombia de Estados Unidos este hombre tenía conexiones con cárteles con quienes negociaba los cargamentos de droga que salían desde el Valle del Cauca Cauca y Nariño generando enormes ganancias que superan los 20 mil millones de pesos mensuales Hubo funcionarios de alto rango involucrados en el tráfico de migrantes venezolanos y dominicanos sobre eso nos habla el director de Migración Colombia Carlos García Sí, desde luego desde luego porque esto tuvo que cálculo usted que ciudadanos de diferentes países llegaban a Colombia viajaban expresamente a esto entonces la inversión que hacían hace suponer que también que esto era una empresa donde habían empleados de diferente nivel del estado involucrados Sigan toda esta información en blueradio.com En Blu le ponemos cara a la radio ¿Qué significa que suspenden el acceso de información confidencial de 177 países a Colombia? Esto fue lo que respondió Alberto Lozano exdirector de la UIAF y ex vicepresidente del grupo Ekmont Pues yo creo que hay que mirar la suspensión y las razones de la suspensión y también tiene unos efectos a corto mediano y largo plazo pero lo que hoy quiere decir es que el Ekmont Group está investigando obviamente tiene que haber un debido proceso eso es un problema entre dos miembros del Ekmont Group que se puede solucionar pero por el momento es como si a ustedes lo sacan del chat de sus amigos y no le dejan compartir inteligencia financiera en uno de los canales que existe para este propósito Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube En Blu le ponemos cara a la radio La divulgación en una locución televisada por parte del presidente Gustavo Petro de un documento de inteligencia financiera israelí sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque en 2021 acaba de pasarle una dura factura a Colombia frente va Kilian Tacco para Bellingham para Kilian Mbappé Mbappé ahí está gol 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 del Madrid del Madrid sin Kilian gol Golazo de Mbappé, 39 en el Bernabéu, brilla Kilian, Mbappé, la sociedad con Bellingham y Real Madrid le gana al Deportivo. Bueno, el sueño del momento, Bellingham, Mbappé, Mbappé, Bellingham. Sí señor, dos goles por cero ya gana el Real Madrid, el segundo fue de Kilian Mbappé, el que ya había tenido gol pero había sido anulado por estar fuera de juego, pero esa vez sí valió. Kylian Mbappé hace el segundo al minuto 40 de juego, gana el Real Madrid con este resultado, está quedando en la segunda posición de momento en la Liga con 17 puntos atrás del Barcelona que tenía 18. No hay que buscarle demasiadas vueltas, cuando hay dos que tienen esta capacidad, este sentir, bueno, aparecen cosas importantes. Y aparecieron cosas importantes sin duda, Profe Castell, ¿qué le gustó más, el tacón de Mbappé o la asistencia de Bellingham al espacio? Todo, 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 Ricardo, además que me parece que Mbappé expresó ahí cuatro cosas que él tiene. La primera, el lujo, un jugador de ese nivel se puede dar el gusto de dar un lujo en una pared con un taquito, ¿verdad? Después el explosivo, el velocista que hay en él, en sus músculos, en sus piernas, fue a buscar la devolución a toda velocidad. Después el gambeteador que hay porque amagó, gambeteó al defensa que venía cerrando, y después el goleador que es, definió abajo. O sea, nos regaló una muestra de lo que es él, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente de Mbappé. Bueno, lo cierto es que dos joyas... Mbappé es su máxima expresión. Sí, y van pagando lo que pagaron, o van representando lo que pagaron, Juanjo, por las dos joyas hoy de la casa madridista. Sí, sí, el gol de Mbappé es el modo selección francesa que por ahora no habíamos visto mucho en el Real Madrid, ¿no? Se le pide mucho más a Mbappé, y la jugada la fabricó él, tuvo una gran conexión con Bellingham y una definición cinco estrellas. Realmente extraordinario lo de Mbappé, necesita más de este Mbappé-Real Madrid. Sí, bueno, ¿ya estamos en qué minuto, Mari, en el juego entre Real Madrid y Alavés? 46 minutos de juego, dos goles por cero, ya va a terminar la primera parte, y gana el conjunto blanco. Bueno, ¿calificación, me imagino, Mbappé el mejor de la cancha o no de momento? De calificación, ya mismo le voy a decir, el mejor de la cancha, el Lucas Vázquez, 7.7 de calificación. Es el mejor en el campo. Mbappé segundo con 7.5 de calificación. Bueno, ahí está entonces, panorama de lo que acontece en el fútbol de España. Ah, a propósito del fútbol de España, habló el técnico de James Rodríguez. Profe Castell, antes de escuchar a Íñigo, ¿será irritante o será complicado qué le puede generar a un entrenador que la llegada de un jugador, en este caso se llama James Rodríguez, siempre genere en las ruedas de prensa la misma pregunta? Sí, 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 no es tan cómodo, el técnico prefiere que le hagan preguntas generales del funcionamiento, del trabajo del equipo, pero es cierto que jugadores de los pergaminos, de la trayectoria, de lo que significa su llegada a un club como Rayo Vallecano, como James Rodríguez, genera indudablemente, inevitablemente, preguntas alrededor de su presencia. Pero por ahora creo que ha sido bastante prudente el entrenador, no sé hoy si dio otra declaración así, un poquito altisonante, no sé, pero antes, en los dos partidos previos, ha sido mesurado en su declaración y ha aceptado, digamos, el protagonismo que puede tener James, siempre y cuando también respetando los procesos, los tiempos de entrenamiento del jugador. Qué bien, altisonante. No, altisonante. Alti, alti. Dictador, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? El tesoro del saber. Muchas gracias a todos ustedes, escuchándolo, escuchando a la profe Castel, bonitas palabras que estaba diciendo ahora, altisonante. Altisonante, sí. ¿Qué significa? Son los bafles que se ponen en los estadios, en la parte de arriba. Altisonante. Los picos. Los picos. Para que la gente escuche al árbitro cuando va a decir su bafle. Así lo dicen en la costa. Bafles altisonantes. Los picos. O sea, cuando habla mina es altisonante también, porque es alto, Jerry mina. Jerry mina también es altisonante, aunque a veces no suena. Sí, no suena. A veces lo veo bajo de nivel. ¿Y cómo anda de...? ¿Hay palabras? Sí, señor, claro que sí, como siempre. El tesoro del saber. Marionita, ¿cómo estás tú? Ay, me mira a mí. Dios mío, tengo miedo. Tú eres una referente que nosotros tenemos aquí en el programa. Sí. Para cuando tenemos palabras. Palabras. Que nosotros tenemos en los diccionarios. Por ejemplo, ¿qué? Vegano. Vegano es una persona que no come proteína animal. No. Vegano. Estación del año que disfrutan los franceses. Eso es verano. Vegano. No. Eso es verano. Vegano. 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 Otoño y primavera. Y primavera. Y verano también tienes otra palabra. Verano. ¿Qué es verano? Verano, cuando tú te quedas viendo para arriba, así debajo de un puente. Sí, señor. No. También. Es una palabra que puede utilizarse de varias formas. Tiene varias acepciones. Acepciones. Lo mismo que tubérculo. Tubérculo. Que es lo que tú haces cuando ves a una muchacha en bikini por la playa. Tubérculo. Grosero. Grosero. Un tubérculo. Solamente de una muchacha. Hay que aprender. De un muchacho, ¿no? Hay que aprender. También. No sé si se puede ver lo que quiera, Juanjo. Eso ya. Nosotros no vamos a discutir eso contigo, Juanjo. Tú verás cómo utilizas la palabra. Tampoco tiene que ser solamente en bikini. Puede ser normal. Sí, sí, sí. Aparte de para mi mente. Sí, bikini. Ya. Sí, bikini. Sí, bikini. Preguntar y le vuelven a preguntar sobre la actualidad de James Rodríguez. ¿Será que vamos a ver o no James Rodríguez de titular? Eso fue lo que respondió Íñigo Pérez. No, no, es la primera noticia que tengo, ¿no? No, no, bueno, pues no sé si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador. No me queda más remedio sino que comprenderlo. Sabes que ya sabéis que no leo nada. Imagínate, redes sociales no. Lo siento mucho para la gente que se sienta, bueno, traicionada si es así. Y, nada, acepto las críticas. No puedo decir otra cosa. Lo siento, ya está. Bueno, ahí estaba hablando de, supuestamente, las amenazas. Bueno, más que amenazas, los insultos, ¿no? Insultos, ¿no? Que siempre existirán. Eso no hay nada que hacer. Eso en las redes sociales está plasmada de personas que piensan que por ahí pueden hacerse de todo hasta insultar a las personas. Y tenemos la respuesta sobre James titular. Bueno, es algo que no manejo ni yo mismo. Es decir, yo no, os lo he dicho alguna vez, no hago, cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy, intento que salga bien, la imagino, la dibujo, la hacemos, me quedo satisfecho o no. Y así va por la siguiente. Entonces, yo lo vengo diciendo todas las semanas. Que entiendo esta pregunta. La respondo, la seguiré respondiendo con la máxima educación que pueda. Pero quiero que entendáis que aparte, aunque lo supiera, no lo iba a decir. Pero es que no lo sé. No lo sé. Me muevo en espacios cortitos de tiempo porque creo que es como debemos enfocarnos como club y como equipo. No se irrita Castel. Y responde además con, no sé, con mucha suficiencia. No, muy bien. Muy bien. Conocedor, Ricard, de los tiempos de adaptación del jugador que acaba de llegar. Que a lo sumo tiene una semana más o menos serio de entrenamientos. Que ya lo está poniendo. Que el otro día lo puso 20 minutos, un poquito más. El primer día fueron 5, 6 minutos. Y ya lleva 20. Yo sé que a veces el hincha, que es muy, le atrae mucho el nombre de determinados jugadores. Como cuando llegó Falcao Millonario. A Gamero no tenía una hora de estar en Colombia, Falcao, cuando ya le estaban preguntando cuándo iba a jugar. Es verdad. Por favor. Pero entiendo, entiendo el entusiasmo que genera ese tipo de jugadores en el hincha. Pero el hincha también tiene que ser comprensivo con lo que sabe el técnico con respecto al entrenamiento. A la condición, a cómo lo ve todos los días. A cómo se va incorporando en el equipo. Entonces, es cuestión de cierta paciencia. Y que a James en los entrenamientos le vaya mostrando más, 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 más vinculación con el equipo. Al ritmo que maneja el equipo. Y seguramente va a tener más tiempo. Eso no tengo dudas. Lo que sorprende es que Íñigo es un entrenador, es un tipo muy joven. Tiene 36 años apenas. Sí. 36 años. 36 años, sí. Casi la edad de James tiene. Sí, porque James tiene 33. Claro, claro, claro. Casi que son contemporáneos, Juanjo, ¿es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Menos mal que Íñigo no toma decisiones pensando en los hinchas, ¿no? Como es Char que echa técnicos dependiendo del humor de los hinchas de Junior. Pero, digo, me parece muy saludable la respuesta de... Es que es la realidad. Char dijo que lo echó a Arturo Reyes porque el hincha es el que manda. Menos mal que Íñigo Pérez se hace cargo de las responsabilidades de ser entrenador. Después los resultados los juzgarán, ¿no? Pero me parece bien que él no tome decisiones en función del humor del hincha, ¿no? Que para eso lo contratan. Porque si no para eso ponen a un hincha en el lugar de Foachar o ponen a un hincha en el lugar de Íñigo Pérez y que tome la decisión el hincha, dependiendo de su humor. Pero, ¿a qué viene la alusión, Juanjo? No, no, porque hace una semana fue a Char cuando sacó a Arturo Reyes, dijo que... Ah, pensé que era por el momento de Farías, que ya también estaban... No, 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 Arturo Reyes. No, no, cuando lo sacaron a Arturo Reyes, que a mí me parece bien que saquen a un entrenador porque le va mal al equipo, pero no que me expliquen que lo sacan porque el hincha estaba cansado. Y la verdad es que el dirigente y el entrenador están en un lugar de privilegio para tomar decisiones y hay que respetarlo. Lo que sí suena particular es que, a ver, mucha gente en Colombia puede decir, eh, pero es que James aquí, James allá, James a diario. Pero es que el tema no es aquí, el tema es... Es allá. Allá. Allá es donde están inquietos y encantados, comillas, con la posibilidad y la presencia de ver... Y ansiosos. De verlo más en acción al mejor jugador de la Copa América. Al punto que mañana enfrentan al Girona y del Girona, o en el Girona, ¿de quién hablan? De James Rodríguez. Sí, le preguntaron a Michel, el técnico del Girona, que cómo ve a James Rodríguez de cara al partido. Eso fue lo que dijo el técnico del equipo que va a enfrentar a James. James, o sea, como jugador, es el típico 10, un talento brutal, lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Es un jugador ya veterano. Este tipo de jugadores casa muy bien con la filosofía del Rayo, de un equipo con mucha energía y gente ya establecida en el mundo del fútbol con talento. Y, bueno, es un, como diríamos, para el Rayo es un boom, ¿no? La llegada de James, jugador de mucho nivel, que no tengo que descubrir yo, evidentemente. Bueno. Lo califica de boom, Cacel. ¿No somos nosotros, para que quede claro? No, claro, porque, como le dije, Ricard, son jugadores que tienen un recorrido, una trayectoria, que evidentemente llegan a determinados clubes. Por ejemplo, tal vez si James hubiese llegado a otra liga y a otro club, a lo mejor, pero a un equipo chico, como Rayo Vallecano, que llegue un jugador como James Rodríguez, evidentemente se convierte en todo un boom. Y, por eso, el público seguramente está ansioso, está desesperado por ver al jugador, al jugador que viene con el rótulo, ¿verdad? Con la categoría de extraordinario durante toda su carrera y quiere verlo ya, como le pasaba al hincha de millonario. Aquí en Barranquilla pasó con Vaca y, al principio, cuando no jugaba, la gente quería que jugara Vaca, pero había que prepararlo porque venía sin jugar, venía de alguna falta de competencia. ¿Recuerda a Juan Fer Quintero en el Junior también? Cuando Juan Fer Quintero. Entonces, yo creo que hay que hacer coincidir el concepto científico de preparación que tienen los médicos y los entrenadores con el gusto y el deseo de los hinchas. Y los hinchas tienen que ser más comprensivos en esos momentos. Hola, soy James. Quiero decirles que estoy muy feliz. ¿Estás feliz, James? Sí, estamos felices poniéndonos a punto. Yo sé que la gente está un poco impaciente, pero hay que esperar que se me agrande un poco el cuádricep de la pierna derecha para poder estar más en forma. Un abrazo para todos, porque me voy a cambiar para ir a chanar. Un abrazo. A callar, digo. Muy bien, gracias, James. Estamos a la expectativa también de la convocatoria de Selección Colombia. Ya vamos a hablar de una lamentable lesión de uno de los... Ah, de un panita, hombre. Panita, hombre. Sí, pobrecito. Terrible, ¿no? Pero bueno, él se va a recuperar. Yo sé que está joven, tiene tiempo. ¿Tiene algo para alegrar el alma en medio de la princesa de Gerson? La gente que nos está escribiendo, sí, sí. Ah, sí. ¿A quién están escribiendo hasta ahora? ¿Usted sabe que todos los días nosotros tenemos sintonía? Sí, claro. Crece y crece, ¿no? Crece todos los días la gente. Hay gente que no le gusta que salude la gente y ya se están quejando. Sí, ya que... ¿Por qué están quejando? No, pero eso es un problema para todos. Sí, eso es un problema para todos, porque la gente quiere ser escuchada y que su nombre se oiga en las ondas hercianas. Ah, no. ¿Cierto? Eso alegra a los gente. ¿Se les saluda sin filtros? Sin filtros, claro, ¿no? Así como llegan los saludos se dan. Así como llegan. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, para Tibaquirá, doña Susana Algona, los saluda también Susana Algona. Sí, señor. Vea, para un señor que está buscando camello. ¿Un señor que está buscando camello? Por favor, por si sabe alguien, un camello para él. Don Pedro Medario. Pedro Medario. Sí, señor. Doña Karen Algazo, que nos escucha también todas las tardes. Karen Algazo, claro. Ay, nos saluda de un señor que tiene una piscina para que la gente vaya y se divierte a otra familia. ¿En dónde? Asdrú Balneario. Asdrú Balneario, claro. ¿En Melgar? Desde Melgar. No me digas. Cuando pasamos por allá, que vaya usted. Asdrú Balneario. Asdrú Balneario, sí. Tiene negociazo. Sí, rico piscinita. Un señor que dice que cuando nos escucha, él tose la risa. No. Sí, don Elías Mático. Sí, señor. Vea, de España nos escriben también, don Tomás Orín de la Fuente. Me escuchó todo. El señor de la Fuente. Tomás Orín de la Fuente. Sí, señor. Y por último, un doctor también. ¿Es un doctor? Un doctor. Un urólogo que nos escucha todas las tardes. No escucha toda la gente. ¿Cómo que no, Marina? Los urólogos nos escuchan. El doctor Alberto Queteo Elano. Sí, señor. ¿Cómo se llama, don Alberto? Alberto Queteo Elano. Sí, señor. Me escucha todas las tardes. Que en este momento precisamente está trabajando. Sí. Un saludo a su paciente. Un saludo. Nos vamos al minuto de noticias, más bien. Salgamos de este toqueteo. Que sea una feliz tarde para los dos. Bueno, estamos en el blog deportivo, el único show deportivo de la radio. Ya llegó Valentine, un minuto de noticias. Suscríbete al canal de YouTube. Las noticias también están aquí en nuestro canal de YouTube. Le podemos caer a la radio, al fútbol, a las noticias. Ya regresamos. No te muevas. Suscríbete al canal. Vamos para un millón de suscriptores. En Blu Radio, un minuto de noticias. Mucha atención que comenzamos con información urgente que llega desde el Congreso porque se acaba de hundir el proyecto con el que el Gobierno Nacional buscaba establecer el presupuesto de 2025. Esto se dio porque no se logró la presencia total de todos los integrantes de las comisiones conjuntas económicas allí en el Congreso. Recordemos que debían votar las cuatro comisiones y es por eso que en ese momento se hunde ese proyecto que buscaba establecer un presupuesto de 523 billones de pesos y también implícita una reforma tributaria por 12 billones de pesos. Lo que sigue ahora una de las principales opciones que tiene el Gobierno es sacarlo vía decreto. Recordemos que ya el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones ha establecido esa posibilidad sobre la mesa que se mantenga ese mismo monto de 523 billones de pesos que ha recibido varias críticas no solo de congresistas sino también de sectores económicos asegurando que no están todos los recursos asegurados y por el contrario este 2024 fue una muestra de los diferentes problemas de planeación económica en especial por haber tenido que implementar un plan de austeridad y también porque hay muchos recursos que todavía están guardados y no han sido ejecutados. Reiteramos entonces acaba de caer y hundir el proyecto de presupuesto 2025 en el Congreso sigue la opción de poder sacarlo vía decreto por parte del Gobierno Nacional y estaremos ampliando todas las redacciones del sector político que no quería ese camino sin embargo cuestionó al Gobierno Nacional porque se demoró a la hora de buscar una concertación. Cambiamos de información y hablamos ahora de la otra polémica que sigue rodeando al peaje Papiros en el departamento del Atlántico y es que luego de la decisión de la alcaldía de Puerto Colombia de denunciar a los ciudadanos que participaron en la protesta contra la caseta ya se vienen varias críticas y reacciones. Diana Espino. La polémica en torno al peaje de Papiros de Puerto Colombia sigue escalando al plano judicial y penal por cuenta de una serie de demandas que se han interpuesto a partir de las múltiples alteraciones de orden público que se han suscitado alrededor de la caseta. Este martes se llevó a cabo una reunión entre los equipos legales y financieros de la gobernación del Atlántico y de la ANI para continuar el traspaso de los 12 kilómetros de la vía al mar entre Barranquilla y Puerto Colombia a la administración departamental. Pero antes hubo un consejo de seguridad en el que el gobernador encargado hizo un llamado a la comunidad para que mantenga la calma mientras se cumple el proceso de desmonte definitivo que se daría en menos de 60 días. Y en Medellín hay preocupación por los recientes casos de hallazgo de cuerpos embolsados en diferentes puntos de la ciudad y otros municipios del Valle de Aburrá. Allí las autoridades están acelerando las investigaciones porque en los últimos tres años se han reportado 100 de estos casos. Felipe García. Sobre esta problemática se conoció recientemente el caso de dos hombres que desaparecieron el 20 de septiembre y días después fueron hallados en bolsas, esto en Medellín. Según el reporte de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Jonathan Garibaldo y Daniel Uribe. En este último caso, la policía halló al hombre envuelto en papel chicle y también en bolsas en el deprimido de Villanueva, esto en el centro de la capital de Antioquia. Con estos hallazgos, las autoridades siguen sumando la lista de cadáveres hallados, por ejemplo, en bolsas, sábanas, costales o maletas, y que se volvió una modalidad común entre los grupos delincuenciales que tienen injerencia en Medellín. La preocupación está latente porque hasta la fecha del 2024 ya son 26 embolsados reportados por las autoridades. En Medellín, 13 de esos casos. ¿Hay indicios de que funcionarios de migración estuvieran involucrados en el tráfico de migrantes venezolanos y dominicanos? Sobre esto nos habla el director de Migración Colombia, Carlos García. Hasta ahora existen las suposiciones de que haya alguno que otro oficial de migración, pero no te puedo dar la certeza, aparte, de nuevo te digo, de las investigaciones. Lo que sí nosotros hemos venido haciendo con el tiempo en estos años es fundamentalmente depurando una entidad que por los altos riesgos y por la exposición de los funcionarios a estas situaciones que pueden ser y donde hay factibilidad de recibir coimas y este tipo de situaciones, hemos tomado decisiones a tal punto que hoy en día podemos decir que tenemos más de una docena de personas o que están ya fuera de Migración Colombia o que tienen procesos iniciados por la Fiscalía y otros incluso con detención preventiva. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El embalse de Chingaza registró un ligero aumento en sus niveles. Toda la información aquí en Blue Radio. No quiere decir que ya pasó esta emergencia y además frente al resto de los embalses el panorama sigue siendo igual muy desalentador. El embalse o más bien la zona del agregado sur sigue en descenso mientras el agregado norte, es decir, donde está la planta de tratamiento TVTOC, está en este momento estable. Este fue el llamado más bien que hizo hace algunos minutos precisamente el director de la CAR. Estamos trabajando en los estudios para conocer las zonas de recarga de los acuíferos, es decir, las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas tenemos una alternativa de solución. Hay municipios como Madrid, Cundinamarca, que el 30% de su abastecimiento depende de las aguas subterráneas. El llamado Camilo está en línea de fortalecer las cuencas de los ríos y sobre todo de hacer proyectos a largo plazo y no esperar que se presenten nuevas emergencias como lo que estamos atravesando actualmente en el centro del país por la ausencia de lluvias. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información. Le queda el balón a John Duran, jugó rápido Duran, mete el tubo Young, la hizo rebotar, la va recuperando el Wicon, muy bien la hizo para él, Parkinson. En acción colombiano, John Hader Duran a esta hora, el hombre de selección. Sí, está jugando John Hader Duran, sigue en el terreno de juego a esta hora. Wiconbi enfrentando a Laston Villa, 0-0, sigue en el partido, no ha podido todavía salir del 0-0, pero John Duran 6.2 de calificación. En España, no tenía pase, definió cruzado en tres minutos del complemento, llegó el tercero, apareció Rodrigo en el Bernabéu, gana Real Madrid, 3-0 ante el Deportivo a la vez. Ah, se va ya de largo, arrancó segundo tiempo en España. Arrancó el segundo tiempo y el segundo tiempo arrancó con el tercero del Real Madrid, minuto 49 de juego, el gol de Saber lo hace Rodrigo, 3 por 0. Tres de la tarde, nueve minutos, a nuestro invitado a esta hora en Blog Deportivo. En la tarde, cuando no están entrenando, ¿disfruta del fútbol internacional o no? Don Juan Pablo Zuluaga, figura clara de este independiente de Santa Fe, buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Juan, ¿cómo va todo? Bien, bien hermano, gracias a Dios, por acá descansando un poquito. ¿Cuál estabas viendo, a John Hader o al Real Madrid? En este momento no estoy viendo porque estamos aquí en un tema con mi esposa familiar y no está viendo fútbol en este momento. Ah, bueno. Bueno, Juan Pablo, en casa de un futbolista, ¿qué se hace cuando el futbolista llega? Es decir, ustedes pasan días, semanas, es mucho tiempo fuera de casa, en concentraciones, en viajes. ¿Cómo logra entrenarse, si la palabra es válida, construirse un hogar en medio de esta lucha diaria del futbolista? Bueno Ricardo, yo creo que mucho sacrificio por parte de la esposa de uno, porque son, como vos lo decís, son muchos días por fuera, fines de semana, donde la esposa, el hijo de uno están solos en otras ciudades, donde no tienen actividad social, y sobre todo tratar de pasar el mayor tiempo posible, si te dan 5 horas, 6 horas para poder compartir con tu familia, aprovecharlos al máximo, salir a almorzar, no sé, hacer cosas juntos todo el tiempo, la comunicación es fundamental todo el tiempo, cuando uno está concentrado, cuando uno está en los viajes, para que esa relación siempre permanezca cercana, no se puede dejar coger brecha, porque pues somos personas y la soledad a veces atrae mucho tipo de tentaciones y de cosas, pero yo creo que también hay que mantener mucho el tiempo, y sobre todo hay algo que para mí, y para mi familia es clave, y es tener a Dios en el centro del hogar, yo creo que eso es fundamental. No, muy bien, y muy bien como lo habla, ¿no? De frente de las cosas que podrían pasar, y de lo que pasa en la casa de un profesional del deporte, pero Juan, estaba mirando aquí la tabla de posición en Santa Fe, es el equipo que menos partidos ha jugado, ¿cómo ha sido para ustedes este calendario tan raro que ha vivido, tan atípico del fútbol colombiano, donde hay unos con 11 partidos, otros con 9 partidos, otros con 10 partidos, y como ustedes con 7 partidos jugados, ¿también es raro para ustedes? Sí, claro, yo creo que al ser un torneo pues como tan atípico por todo esto del Mundial Sub-20 femenino, hemos dejado de jugar mucho, sobre todo en casa, tenemos 4 partidos aplazados, de local, donde ahorita el jueves empezamos a ponernos al día del calendario contra Alianza, hay que rescatar que de los 16 puntos que tenemos, 13 puntos los hemos conseguido en 5 partidos por fuera del campín, en plazas muy difíciles, y aquí en el campín solo hemos jugado 2 partidos donde ganamos uno y perdimos el otro con equidad, y cuando hay todo este tiempo de para, por decir ahorita que jugamos el fin de semana con fortaleza, fueron 21 días, 22 días de para, y enfrentar equipos que vienen con ritmo de competencia no es fácil, y la preparación física y mental de nosotros fue muy buena para poder salir a competirle a un equipo que juega muy bien al fútbol y poderle ganar bien, entonces en ese tipo de contexto del torneo yo creo que el profesionalismo, el cuidado personal, es fundamental porque 3 semanas y te descuidas, te pierdes la forma, y eso es para arrancar a competir, es bien difícil. Sí Juan Pablo, eso de alguna manera, digamos, la radiografía que pintaba Marina, es la realidad que tiene este Independiente de Santa Fe, y dio usted algunas luces, pero creo que en detalle puede haber un poco más, para entender como un equipo que con más de 20 días sin competir, Baile Planta, tremendo partido a fortaleza, y es que el fortaleza de hoy es un rival de mucho peso, es un equipo, usted lo decía, un rival inquietante, con una idea, con un estilo de juego, con ritmo, ¿cuál fue el secreto para que este Santa Fe se viera tan, tan bien, y para lograr deslucir, comillas, a fortaleza? Bueno, lo primero es el trabajo, yo creo que estas 3 semanas las aprovechamos al máximo, fueron, digamos que dentro del mismo torneo, una especie de mini pretemporada, donde se trabajaron aspectos físicos, el aumento de masa muscular, el trabajo de la intensidad, el trabajo de mucho reducido, mucho trabajo intenso, y todo planeado a lo que va a ser de estos rivales que vamos a enfrentar, empezando por fortaleza que ya lo enfrentamos, que es un equipo que para mí, no sé, es top 3, top 4 de los equipos que mejor idea de fútbol tiene, el fútbol colombiano es un equipo muy bien trabajado, que tiene jugadores jóvenes de mucha proyección, no solo nacional, sino para mí internacional, por la calidad que tienen, y nosotros sabíamos que para poder ganarles a ellos, había que igualarlos a toda cancha, ganarles los duelos arriba, abajo, que iba a ser un partido muy trabado en la mitad, y que teníamos que ser muy eficaces, nosotros tenemos una ventaja, y es que somos muy sólidos en la parte defensiva, pero adelante, normalmente en el fútbol colombiano no se juega con dos delanteros, y los centrales del fútbol colombiano no están muy acostumbrados a jugar, dígamelo así, mano a mano todo el partido, y teniendo a Harold y a Hugo, que son jugadores muy muy buenos, yo creo que sacamos mucha ventaja, pero la clave contra Fortaleza fue igualarlos y disputarles el partido, y ser muy eficaces. No lo estoy jubilando, profesor Castel, parece que estuviéramos escuchando al profesor Juan Pablo Zuluaga. Sí, claro, hablando muy bien de la parte táctica, ¿verdad? Ponder al rival, y eso me parece bien, de un profesional, independientemente de la competitividad, reconoce al rival, y después de un arma que, bueno, en las transmisiones solemos destacar también, ¿verdad, Ricard? Ese doble nueve, con el Santa Fe, se defiende muy bien, va uno adelante, la peina, y el otro ya sabe que está atrás, y el otro día contra Fortaleza, casi todo el partido estuvieron mano a mano, y ahí le lograron sacar alguna ventaja. ¿Iba a decir algo, Juanpa? No, 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 que técnico todavía no me veo, la verdad. No, yo sé que no, yo sé que estamos, usted y yo, tan pelones, casi, casi igual de pelones, pero usted tiene, ¿qué, treinta y qué? Un año. Treinta y uno. Ah, no, usted lo que le queda es fútbol, Juan Pablo, por supuesto. Usted, amén. No, claro. Siquiera unos siete, ocho añitos más. Indudablemente. Pero escuchándolo hablar de toda esa minucia, del detalle táctico, de lo que se plantea y se elabora por parte de un entrenador como Peirano, es un tema que le seduce, es decir, viéndolo a futuro, a largo plazo, ¿realmente? Ricardo, me repites, por favor, que ya te tricortó la primera parte. Ah, no, en esencia te preguntaba, Juan Pablo, si esa expectativa aparentemente, por lo menos en el discurso, aparentemente en el futuro pueda ser una realidad, el pensar en ser técnico, en seguir en el mundo del fútbol, insisto, le quedan todavía muchos, muchos torneos, muchos retos, muchos títulos. Ricardo, yo soy una persona que me gusta proyectarme hacia el futuro. También tengo a mi esposa que me dice muchas cosas sobre qué hacer después del retiro. Yo, la verdad, no tengo contemplado ser técnico. Creo que si como jugador nosotros realmente pasamos poco tiempo en la casa, imagínese uno de técnico que termina el entrenamiento y hay que estar todo el día pegado en computador, viendo videos, planificando, madrugando más. Yo creo que para eso hay que tener vocación y no creo que tenga la vocación para eso. Más bien mi esposa y muchas personas me han dicho que por qué no me preparo para ser periodista de partido. Ah, no me diga, colega. Hágame una prueba, hágame una prueba. No, no, este es casi en al aire. Sí, casi en al aire. Muy bien, la pelota la tiene Independiente. Santa Fe, gol de Santa Fe, comenta Juan Pablo, se lo haga. No. Pero no le dan ni siquiera insumos, tío, aquí ya. No, pero pues todo lo tiene para la imaginación. No, no lo tiene. Él quiere un buen narrador. Ah, bueno, entonces hágalo usted, a ver. O quiere narrar, Juan Pablo. Óyame, Juan Pablo, Peirano, digamos que ha estado tan cerca en la estructura de entrar a pelear cosas importantes. Este Santa Fe ha tenido la paciencia, hablo de los directivos, de entender que hay que vivir los procesos. Y todo indica que Peirano ha podido elaborar justamente eso, un proceso para construir este Santa Fe. Sí, yo creo que el profe es un gran líder. Es una persona que jugó al fútbol, que conoce qué siente un jugador de fútbol, cómo lo maneja. Cómo se siente un jugador cuando juega, cuando no juega. Cómo se siente un jugador cuando lo sacan a los primeros minutos, al entretiempo. Sabe manejar muy bien todo ese tipo de situaciones, los descansos. Es un gran líder. Aparte, creo que tiene un punto muy a favor y es que como también tiene cualidades, o él estudió para ser analista de videos. Él analiza muy bien el juego y a la hora de conformar el equipo, creo que analizó muy bien el perfil de cada uno de los jugadores que necesitaba para el proyecto de él. Y a eso sumarle que nuestro presidente Eduardo Méndez, a principio de año y este segundo semestre, hizo el esfuerzo de traer buenos jugadores y se ha conformado una plantilla con jugadores muy maduros, jugadores maduros, jugadores jóvenes maduros y los que vienen a la cantera. Y eso es una combinación que se puede notar dentro del juego, porque somos un equipo muy sólido en todas las líneas, donde tiene juventud, donde tiene experiencia. Y eso es virtud también del profe, que también en su momento cambió el esquema, encontró el esquema con los jugadores que tenía y eso nos llevó ya a una final del fútbol colombiano. Hoy estamos dentro de los ocho y hoy por hoy somos el primer equipo en reclasificación. Y creo que eso es muy, muy valorable. Yo creo que queda contratado en este momento. Maestro Yamiel. Es excelente. Lo acabo de escuchar. Está nítido para ese tipo de cosas. Habla muy bien, ¿no? Sí. Se expresa muy bien cuando hablamos. ¿A lo quiere de una vez? No, todavía le falta fútbol. Tranquilo. Pero podemos ir aguantando antes de que suba el sueldo. Te narra y él comenta. Pero él tiene feliz Yamiel de Juan Pablo y todo Santa Fe. Juan Pablo, Santa Fe, estamos de próxima semana en esta temporada. ¿Qué dijo? Uy, ¿qué dijo? Traduzca el lema, dime. No, no. Que está muy feliz de tener a Juan Pablo en esta temporada. Estamos felices de tener a Juan Pablo en esta temporada. Nos tiene nítidos y felices a todos. Qué bueno, hombre. Qué bueno lo de Juan Pablo Zulaga. ¿Qué hubo tú, Leo? Hola, hombre, Ricardo. Oye, aquí mirando una foto de Juan Pablo, cuando Ugan en América tenía pelito. ¿Qué pasó ahora? Tenía pelito. No, eso ya es una herencia. Yo desde los 19 años me estoy quedando calvo. Ahorita es que me tiro el acero ya. De eso sabemos tempranito. Eso no es problema, ¿sí o no? Me tiré el dolor desde la pandemia. Ah, ahí acabó la historia. Sí, ya, ya, ya. Mi esposa me dijo, usted, ¿para qué se deja más pelu ahí? Tiene el acero. Pero, ¿eso es todos los días, Juan? ¿Todos los días le toca o qué? ¿Cómo es? Yo, yo, particularmente, yo soy como muy relajado en ese tema. Me puedo mutilar cada tres o cuatro días. Me puedo mutilar cada ocho, cada diez días. Sí, se me ve la cocorotica atrás. La cocorotica. Ya estoy casado y tengo un hijo. Qué bien. Ya, ya el tema. Que lo quieran como este uno, ¿sí o no? A los Zidane. Ah, sí. Sí, no, ya, ya. Ya tengo, ya tengo mi esposa. Ya acabo de cumplir ocho años. Tengo un hijo de casi cuatro años. Ya hice la misión que me tocaba y así me quieren. Así ya, ya toca estar. Eso es un gran jugador. Yo siempre dije, Juan Pablo Zulaga es un buen jugador. Usted lo tuvo en la América, ¿no? Claro, en la América, en la época de Gerson. Estuvo con Guimarães. Y él se portaba muy bien. ¿Y usted cómo se portaba con Juan Pablo? No, él sabe. Siempre le dan mercadito. ¿Mercadito? El Super Inter. En ese entonces eran los Super Inter. Claro, Super Inter, claro. Todavía estaban. Claro. Para que uno lleve dos. Bueno, pues Juanpa, nada, ¿no? Gracias por este rato, por compartirnos un poquito de la lectura, porque sí queríamos entender las fortalezas de este independiente de Santa Fe, que sin competir ha llegado de qué manera de nuevo con autoridad a la liga. Y entre una y otra cosa, mire, que también hablamos de cosas muy interesantes, de la vida de un jugador, de la intimidad. Y nos alegra mucho que esa misma tranquilidad que tiene usted en casa, por eso se refleja en el campo. Por eso los profesionales tienen esa continuidad y la posibilidad de brillar como lo está haciendo, sin dificultad en el campeonato. Un abrazo, Juanpa. No, Ricardo, muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por brindarme este espacio, y la verdad que es una charla bien agradable. Bueno, ¿cuánto nos alegra a Santa Fe le viene seguidilla de partidos, Mari? Seguidilla de partidos, como lo ha dicho ya Juan, este jueves va a enfrentamiento en el camping contra Alianza, y después del fin de semana, el domingo, enfrentan en Ibagué Alto Lima. Ah, bueno, hoy viene Tareita. Un abrazo, que descanse, Juan Pablo. Bueno, un abrazo para todos, Dios los bendiga. Y que ojalá pronto, bueno, o no tan pronto, hablemos de éxitos, colega. Nada, falta mucho, pero no me descarte. Bueno, no, 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 ahí lo tenemos en el radar, por favor. Eso, eso, eso. Hacemos una pausa, ya regresamos aquí, en el Fútbol Profesional Colombiano, en Blu Radio y Blu Radio.com. Ya regresamos, no te muevas. ¿Qué consecuencias tiene para Colombia no estar en el grupo ECMON, donde se comparte información confidencial de inteligencia de diferentes países? Esto fue lo que contestó el ex vicepresidente de esta organización y exdirector de la UIAF, Alberto Lozano. Pues mire, lo primero es que toca utilizar otros medios, y posiblemente sean medios que no van a ser tan seguros o que no tienen la misma trazabilidad, que tal vez toque hacerlo por triangulación, que entonces la UIAF tiene que trabajar con la policía, tiene que trabajar con la fiscalía, entonces le quita cierta autonomía a la UIAF para esto. Pero es que el ECMON Group tiene algo muy interesante, y es que es información de inteligencia, información preventiva. Es cuando hay riesgo de que algo suceda. No es ya la prueba de lo que sucedió en un caso de corrupción hace 10 años, que llega ya por una colaboración judicial entre fiscales, no, acá esto es instantáneo, esto es cuando un banco, como lo que vimos, sospecha de algo y otro país puede preguntar. Entonces yo creo que se pierde celeridad y se pierde anticipación, que es muy importante en los temas de terrorismo, financiación del terrorismo y obviamente la boda de activos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Corte Constitucional ya envió al despacho de la Procuradora Margarita Cabello el expediente de la demanda. Toda la información aquí en Blue Radio. Pues sí, aunque se trata de un trámite, pues en las últimas horas llegó al despacho de la Procuraduría General de la Nación el expediente de la demanda que interpuso hace poco más de un mes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en contra de la tan polémica reforma pensional del presidente Gustavo. Bajo del Arsenal de Manchester City y de Liverpool. Cruz está arriba, va llegando Young. Despeje corto, cabeceo, buen día, gol. Gol. Gol de la Stonvilla. Lo hizo buen día. En la Copa de la Liga. De cabeza la mandó. With the Midnight Special. Gol del Mar del Plata. El gol para los villanos. Que de ronda pasarán. With the Midnight Special. Creedence. 1 a 0. Bueno, primer remate neto al arco del Vila en el partido. El primer gol del partido del Aston Villa enfrentándolo con el protagonismo del jugador argentino, Emiliano Buendía, al minuto 55 de juego. Sigue el colombiano John Hader Durán en el terreno en juego, calificado con 6.3 en el día de hoy. El mejor calificado es justamente Buendía, que hoy es capitán, con 7.6 de calificación. Juanjo, una pregunta. Juanjo, una pregunta. Sí, señor. Es fanático del rock and roll, sobre todo de los Rolling Stones, es admirador de Mick Jagger. Pero bueno, recién cantó un tema que no era de Mick Jagger, que era de Creedence y es un gran conocedor. Sabés que él en una época, no ahora, se llevaba las pistas de las canciones. Y entonces a los sonidistas le decía, según el gol, porque tenía para cada protagonista una canción preparada con una pista, le decía, claro, cuatro. Y entonces le preparaban la pista y él tenía anotadas las canciones. Ahora me parece que lo improvisa un poco más si no es tan elaborado. En una época era casi un recital escuchar un recital. ¿Te imaginas que le rueden la pista que no era? No, por los derechos de las pistas. O sea, Juanjo, los derechos de las pistas. Los derechos de las pistas. Ya eso tiene todo, algoritmo, todo. No puede por eso. Mientras que el capelazo no tiene problema. Ah, tiene razón. No tiene problema. Acapela. Sí, sí, señor. Acapela. El Jerry Mina, chao, 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 chao. Y ha goleado, ha goleado. A goleado, yao, leado. El Jerry Mina. Un gran defensa. Y con Colombia. Y esa me gusta. Se le oye bien Jerry. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que le suene bien por ahí? Sí, señor. Un señor que llegó a un consultorio. A ver. Un señor como de... ¿De qué era? Veterano, veterano, veterano. ¿Veterano como quién? ¿Cómo quién? Mire por Argentina. Venga, yo miro. No, no. Mire ese corte. Mire ese corte moderno. No tan veterano. No tan veterano. Mire esa barba blanca. Mire, mire, mire. Le dijo, le dijo al médico, le dijo, doctor. 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 Tengo un testículo rojo. Rojo. ¿Cuántos años tiene? 70. Digo, no, ya le está marcando reserva. No. No. Uy, no. A Castel le gustó. Yo no sé por qué. No con ese máfalo. Pero no llegó todavía Castel ahí. No llegó. Sí, sí. No, no, no. ¿Nada más? No, no, señor. No hay nada más. Por favor. Bueno, saludos, saludos. Saludamos a la gente. Cerremos a la gente, sí. Me ha tocado trabajar, ¿no, Panito? Una señora de una frutería nos escribe. ¿Cómo, cómo, cómo? Me ha tocado trabajar, sí. Una señora de una frutería del sur de Bogotá, Doña Elba, Elba Nanito. Sí, señor. Y nos escriben desde Hong Kong también. Un señor que nos escribe. El Muel. El Muel. Long, que mira mucho el mío aquí. Ah, sí. El señor Long. Sí, sí, sí. Long. Salud. Felicidades a todos los que nos escuchan. Hablábamos de fútbol de Inglaterra. Estábamos viendo a Alaston Villa ganador. Hoy el super suplente no es super suplente, es super titular. Es titular, ¿no? Estamos en Copa de la Liga, no es Liga Premier de Inglaterra, pero no importa, porque igual es una gran noticia, una gran novedad, que le hayan bautizado así de la Liga Premier de Inglaterra, porque fue un trino oficial de la Premier League que ha puesto es el jugador John Hader Durán de Alaston Villa el super sub, o sea, super suplente de la Liga Premier y si uno mira los números, la verdad es que tiene todo para hacerlo, porque cinco partidos, cuatro goles en Liga Premier de Inglaterra, todos viniendo del banco, pues llaman la atención y claramente ya es con esa cantidad de goles el tercer artillero de la Premier League, en lo que va del campeonato, que todavía no es nada, pero ya de marca alguna tendencia, ¿no? ¿Puede uno pensar realmente que un equipo se diseñe como ese Aston Villa, profe Castel, para que sea el rematador, para que sea el del puntillazo final, un hombre como Durán? Eso sería bueno como estrategia colectiva, pero no creo que le sirva a él, porque ningún jugador quiere ser el super suplente. Yo creo que está bien, porque es un elogio, lo entiendo que hoy es un elogio, pero la búsqueda de él es que a partir de esa racha goleadora, que cada vez que entra, es ganarse la titularidad, y ya estando en la titular, iniciando los juegos, entonces hacer, entonces que lo llamen el super titular, por la cantidad de goles, y no quedarse con él. ¿Quién era Muriel, no? Claro, Muriel era el eterno super suplente en Italia, sí. Y a él no le gustaba. No, pero para nada, a ningún jugador debe perseguir ese título, que es del mejor suplente del mundo. Por más que después estadísticamente, y el beneficio colectivo del equipo en general, sea positivo el tema, no es ningún, digamos, preciado trofeo para un jugador, sobre todo en esos niveles, y sobre todo un muchacho como Durán, que tiene 20, 21 años. Lo que quiere es consolidar su carrera, ser super titular, y ser el super titular y el super goleador. Claro, pero ese último detalle no puede ser fundamental para eso, es la juventud de un hombre que está entendiendo el rodaje de una liga de tal tamaño, y un técnico que quizás también lo está llevando paso a paso, ¿no podría hacer también esa lectura? Sí, y me parece bien, y por ahora le resulta la decisión del entrenador Unai Emery, que es un tipo bastante mesurado, muy inteligente, yo le he leído algunas cosas. Este, y le está dando las oportunidades, y él está respondiendo, y llegará el momento en donde ya no sea un ensayo, ya no sea un proyecto, sino una realidad. Y eso es lo que me imagino que también persigue Durán, ya convertirse en una realidad. Había un entrenador de básquetbol en la Argentina en los 80, León Nagnud, el que fue inspirador de varios entrenadores de fútbol en la Argentina, porque era un hombre muy táctico, que le hablaba a sus basquetbolistas, que se le quejaban porque no eran inicialistas en el equipo que él dirigía en aquel entonces, que era Ferrocarril Oeste, y una charla que tuve una vez, una charla de café que tuve con él, me decía que lo que él le decía a los deportistas era, ¿ustedes qué quieren ser, titulares o importantes? Dice, muchas veces, para mí, el jugador importante es el que pongo para rematar el partido, porque dejo que el trabajo sucio, el de desgaste, lo hagan otros. Demoledor. Y estos son los que me pueden dar el salto de calidad, claro. Y en este caso, él lo aplicaba también al fútbol, y me parece que en el caso de John Hader Durán, si él logra controlar la ansiedad lógica del futbolista, del protagonista, que tiene solamente 21 años, que quiere arrancar los partidos, entender que entrando en los juegos termina siendo también determinante e importante, porque viene con grandes números, y es una temporada en la que le ha salido todo bien, hasta en la selección. No, de acuerdo. Yo también creo, o sea, el profe tiene una visión que me parece que es muy válida, que ningún jugador quiere ser el suplente o el super suplente, pero yo lo veo como un super elogio. A los 21 años uno será el super suplente, y que sale la Liga Premier de Inglaterra a decir y a mostrar todos sus goles, y que de todos los equipos y de todos los jugadores del perfil que puede cambiar un partido, es John Hader Durán el que está ganando ese puesto, yo creo que es de aplaudir. Yo también lo entiendo que hoy, lo que le está ocurriendo en su vida deportiva es un gran elogio, por ahora, y ese elogio tiene que saberlo manejar, administrar, gestionar todo lo que significa el crecimiento, la evolución de un deportista. ¿Qué es el sello del futuro? Futuro no solo del Aston, futuro de selección, que esa es la otra. Nos estamos abasteciendo también, la escena la estamos llenando con gente nueva y sobre todo en ataque, y lo de John Hader tiene un gran valor. Claro, y lo del entrenador de básquetbol me parece maravilloso, y está bien, no solamente hay que ser titular, sino importante. Y esa es la mirada del hombre que dirige el grupo, y está perfecto, y tiene que saber convencer al que es titular y al que quiere ser importante, que a veces lo importante puede ser un jugador que salga del banco, pero para el jugador, para su carrera futura, quiere ser titular e importante. Sí, es la mezcla ideal. Y creo que para hablar de un titular e importante, también hay que hablar de un colombiano hoy, su técnico en el Liverpool, habla maravillas. Sí, Arns Lott. Es que hay mucho rumor, que despertó Lucho, que necesitaba, no, Lucho es Lucho. Lucho, Lucho, siempre ha sido. Lucho viene siendo la de Lucho. La última pregunta de la conferencia de prensa hoy de Arns Lott, que mañana va a enfrentar también Copa de la Liga, el conjunto de Liverpool le preguntaron, oye, Lucho Díaz, ¿lo ve más motivado esta temporada? Y creo que la respuesta, la verdad, fue contundente, y es un espaldarazo grande para Lucho Díaz, escúchalo. Mira, siempre que yo veo a todos los jugadores en el Liverpool, y no solo de ahora, pero desde antes, yo creo que todos los jugadores son muy motivados. Yo creo que eso también tiene que ver con los técnicos que han pasado por el Liverpool, que han enseñado a sus jugadores a ser agresivos e intensos, con y sin el balón. Entonces, para mí, yo no veo ningún cambio. No sé si ustedes lo ven diferente, es posible. Ustedes han visto más partidos que yo, y los últimos años ustedes han estado más pendientes que yo. Pero la verdad, honestamente, creo que Luis Díaz sigue siendo tan motivado como siempre. Mejor dicho, no le mete morbo al tema, Juanjo, no le mete picante a una historia en la que los medios y los británicos también insisten, insisten en tratar de comparar una era con otra, y a un lucho de la era pasada club al lucho de Slott hoy. Y valora lo que hay. No, por supuesto. No, pero además que me parece que Lucho ha sostenido con buenos rendimientos su titularidad y su protagonismo, tanto en la era anterior como en la era actual. Por lo tanto, me parece que lejos de tratar de dinamitar el presente de Lucho, es disfrutar del presente de Lucho, importante antes e importante ahora, en un equipo que está en un periodo de recambio, lógicamente, porque Salah se va yendo, le queda poco, le quedan pocos partidos y Lucho Díaz aparece como uno de los abanderados del recambio y de los jugadores, además, que ya tienen recorrido con esta camiseta. Muy bien, hacemos una pausa, ya llegó Valentine para un minuto de noticias. Aquí en Blu Radio, en nuestro blog deportivo, el único show deportivo de la radio. Ya regresamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. En Blu Radio, un minuto de noticias. 3 de la tarde, 37 minutos, comenzamos actualizando la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, porque se acaba de confirmar que el mandatario no llegó a la reunión de alto nivel, que está liderada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también el presidente de Brasil, Lula da Silva, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, hay que recordar que sí estaba presente en la agenda la participación del mandatario colombiano, pero en su reemplazo llegó el canciller Luis Gilberto Murillo, que recordemos, una de las centralidades de esta reunión será tratar la crisis política en Venezuela. Vamos a estar atentos entonces a las conclusiones que se logró allí en ese encuentro de alto nivel. Y en noticias de nuestro país, en las últimas tres semanas, la policía rescató más de 200 menores de edad que estaban en riesgo de explotación sexual y de otros delitos en la capital de Antioquia, Danilo Arias. Según el capitán Jason Rodríguez, jefe del grupo de infancia y adolescencia de la policía metropolitana, las acciones se han llevado a cabo en hoteles, viviendas, turísticas y fincas de las comunas diez, once y catorce. De la cantidad de menores a los que se les ha iniciado el proceso de restablecimiento de derechos, nueve han sido por presuntos casos de explotación sexual, denuncias de ciudadanos han sido claves para lograr operativos y capturas. Hemos identificado que la ciudadanía ya no tiene normalizadas las conductas, que la ciudadanía observa a una persona adulta con una menor de edad, sea un turista nacional extranjero y ya no le parece normal y de forma inmediata llama. Durante los operativos se realizaron ocho suspensiones de la actividad comercial, entre ellas a dos agencias de viajes, cuatro hoteles, un hostal y una vivienda turística. Y fue destituida e inhabilitada la exalcaldesa del municipio de California, esto en Santander, porque no evitó la minería ilegal en su municipio e incluso provocó casos de contaminación en varios afluentes a la exalamanca. Destituida e inhabilitada con ocho años y seis meses fue la sanción interpuesta a la Procuraduría General de la Nación, a la exalcaldesa Jenny Gamboa. La entidad indicó que su omisión provocó que el agua de la quebrada La Baja, ubicada en jurisdicción de ese municipio y afluente del río Suratá, fuera contaminada con mercurio. Según la Procuraduría, la exalcaldesa quebrantó los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad administrativa, al pasar por alto el desarrollo de acciones efectivas de protección, tendientes a cumplir los deberes de vigilancia y control sobre este tipo de actividades que se realizaban en el municipio que dirigía. Todo el desarrollo de estas noticias lo pueden encontrar en blueradio.com, continúen con Blog Deportivo y a las cuatro nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Pópolis. Angélica Lozano es senadora y presidente de Asuntos Económicos del Congreso. ¿Por qué afirma que las elecciones del dos mil veintiséis están en riesgo? Esto fue lo que contestó en Mañanas Blue. Lamentable, nunca me imaginé decir una cosa así. A las siete y cincuenta y cuatro de la noche radicaron la ponencia del presupuesto. Hoy es el último y único día para discutir y votar esta ponencia. Hoy, único día. Repito ese detalle. ¿Qué se vota? Una ponencia. Llega por los mismos quinientos veintitrés billones de siempre. Es decir, el gobierno no se dio un milímetro, por lo que lo más previsible es que esto se vaya por decreto. Y hasta hoy estoy cayendo en cuenta de una tesis absurda que escuché ayer, Néstor, y que en este país de abogados tenemos que estudiar mucho hoy. ¿Qué es cuál? Y es que algunos dicen, no, es que puede decretarse la ponencia. Me dijo alguien ayer, como a las diez de la mañana, y dije, ay, qué absurdo. La ley es clara. O sea, el presidente, si llegado el veintiuno de octubre, el Congreso no expidió la ley de presupuesto, la Constitución y la ley facultan al presidente el veintiuno de octubre para expedir el decreto. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blu le ponemos cara a la radio. La Corte Constitucional ya envió al despacho de la procuradora Margarita Cabello el expediente de la demanda. Toda la información aquí en Blu Radio. Pues sí, aunque se trata de un trámite, pues en las últimas horas llegó al despacho de la Procuraduría General de la Nación el expediente de la demanda que interpuso hace poco más de un mes. Ten minutos de Blu Radio, Blog Deportivo. Es Copa de Italia, aunque lo relatan los británicos, pero así es el fútbol. Juega el Atalanta. ¿Está cuadrado en la cancha? Bueno, cuadrado ingresó al terreno de juego el equipo del Atalanta cuando ya el partido estaba, ya estaba dos goles a uno, perdiendo en el conjunto del Atalanta. Juan Guillermo Cuadrado ingresó por el autor del primer tanto del partido por Zapacosa. Minuto cincuenta y cinco ha jugado la mayor parte del compromiso. Tres a dos terminó el encuentro, terminó el minuto noventa más nueve el descuento con Ademola Lucman. Para el conjunto del Atalanta, Juan Guillermo Cuadrado terminó calificado con seis punto ocho en esa segunda parte. Entró para el complemento. Bueno, va tomando ritmo, Castelli, eso es importante. Claro, sobre todo él, Cuadrado, que tuvo un tiempo largo sin competencia, sin continuidad, por lesión. Llega John Durán. ¡Gol! ¡Gol colombiano! El gol del Vila, lo hizo Durán. El gol del Vila, lo hizo Durán. Chuchuchuru, chuchuru, chuchuru, lo hizo Durán. 2-0 se terminó, Jorge, con un penal inventado. ¿Qué le importa a Lasto en Vila, que gana 2-0 y pasa de ronda en la Copa de la Liga? Sí, poco le importa a Durán, que es el que definió. Cruzó el remate. John Durán miró al arquero, ¿sí? Y cruzó el zurdazo. Buena definición del colombiano. Bueno, alguna vez dijimos, ¿no?, que este equipo fue víctima de Juan Pablo Ángel. Ahora, otro colombiano, John Durán, que empieza a sumar galones en este Vila. Una jugada, solo el árbitro vio penal, insólito. Bueno, a ver. Un gol por partido hace Durán desde hace 5 fechas, creo. 4 seguros. Y con un nivel de minutos, más allá de que hoy sí fue de arranque, pero digo, generalmente entrando desde el banco, lo cual le da un gran promedio. Bueno, se fue Keidan Jan, entró otro equipo. Bueno, esos elementos nos interesaban ver qué lectura hacían en torno a Durán, que indudablemente entra una intensidad goleadora en Inglaterra fabulosa. Estaba yo contando los partidos de John Hader-Durán, mira, desde que arrancó la temporada, 3 partidos, 2 goles aquí, 4, 5, 6 goles en 7 partidos. Claro, incluyendo esto de la Carabao Cup. Exactamente, el penalti lo comiten, o sea, él es parte de la acción de penalti, termina él mismo cobrando el penalti y termina siendo el 2 por 0 del Aston Villa enfrentando al Wicombe y clasificando en la siguiente ronda de la Copa de la Liga. El hoy de los delanteros que Castel de Colombia, quizás el más eficiente en el ítem goleador, se llama John Hader-Durán. Sí, sobre todo en la liga, en la que está, ¿no? Y bueno, y Luis Tudíaz. ¡Gol del Alavés! ¡Del Alavés! ¡Qué golazo! ¡Qué bien le pegó! ¡Carlos Protesoni! Carlangas, ya la acomodó contra el Caño. Está ganando el Real, pero ahora 3 a 1. ¡Qué golazo, eh! ¡Ah, bueno! Descontó el Alavés, nos vinieron los goles al cierre de los compromisos. Al minuto 85, 3 a 1, el Alavés descuenta en los últimos minutos de juego. Un lindo gol que hace Protesoni al minuto 85 de partido Real Madrid. Se vinieron dos goles a la vez. A la vez, ah, sí, jugando acá. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Lo vio Castel? Sí, claro. ¿Usted recuerda el gol que le fue anulado justamente a Durán el otro día? A Durán, sí, muy parecido, sí. Desde la media luna casi. Por la Champions. Por el interno, el Chamfle. Sí. Entonces, pero una curva excepcional. La pelota pegó en el palo y se le metió a Courtois. Bueno, Protesoni. Protesoni, el hombre del gol. Bonita palabra, Protesoni. Vamos a preguntarle a Marina, que sabe italiano ella. ¿Qué es Protesoni? No conozco esta palabra, la verdad. ¿No la conoces? Es un jugador de fútbol. Vamos a incluir la nueva. Es cuando la italiana le pregunta al novio. ¿Trajiste Protesioni? ¡Qué hombre culto, eh! Sí, manejas a los diccionarios italianos. Trajiste Protesioni. Ajá. Hay que aprender todos los días palabras nuevas. Palabras nuevas. Muchas gracias a todos. Tenemos más, si quieres. A ver, dictador, una más. La Protesioni. Por aquí me mandan algunos, por ejemplo. Algunos eruditos. Pináculo. ¿Qué es Pináculo? ¡Uy! ¿Pináculo? Ajá. ¿Pináculo? Ah, bueno. Ojo, que se destapó el Alavés. Hay dos goles a la vez. ¡Gol de Alavés! ¡De Alavés! Definió Quique Bárbaro ante la salida de Courtois a cuatro del cierre. Minuto 86. Es decir, en dos minutos hace dos goles el Alavés. Y ahora... Y ahora, sí, es la pregunta. Y ahora... Y ahora que es... Y ahora que es... 3 a 2 está el partido. Control con el muslo derecho y remate de zurda. También, esto hay que destacárselo al punta de la vez. Con asistencia de protección. ¡Ah, bárbaro, Castel! ¡Uy! ¡Qué control! Con la derecha, con el muslo derecho. Ya la preparó enseguida, la alejó de Ceballos. Este Ceballos acaba de entrar. Tenía rato que no jugaba, entró por Militao. Y al mismo tiempo también sustituyeron a Mbappé. No quiero decir, pero aquí se vio algo lento. Ceballos, para la reacción, no llegó a interrumpir el remate. De zurda, cruzado. 3 a 2. El segundo, el primero con el pie. El otro había sido de cabeza. Tres, más lo que adició en el árbitro. Sí, el otro que entró fue Arda Guller. Es decir, el peladito... Creo que el míster Ancelotti tenía en la nevera el partido 3 a 0 y se le estaba apretando en el cierre. Ah, Richi, yo no sé qué voy a hacer. Es mi partido 300. El 300, el míster. Ah, pero estos chicos como que no sienten esa pasión que yo siento por mi partido 300, ¿eh? Ya me van a dejar con la comida servida. He traído un lechón bastante grande para celebrar con los chicos en el vestuario, pero si los chicos siguen así con esa actitud, me van a defraudar en mi partido 300, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Bueno. He recibido a lo largo de esos partidos críticas de Castel, de Buscalia, pero siempre me he repuesto y le he callado la boca bastantes veces, ¿eh? Pero sin embargo... Ay, como dice por acá, qué dolor. Se me está apretando el cierre. Pero no importa, ¿eh? Vamos, chicos, vamos a apoyarme. Mi partido 300, ¿eh? Vamos a hacer historia, ¿eh? ¿Cuánto le queda al partido, míster? Ay, dos minutos eternos. Mala adición, ¿no? Vamos a comer chicles. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué hacemos? Qué sufridera, Dios mío. ¿Yo qué voy a hacer con todos esos preparativos que tengo en el camerino para celebrar esa emoción? No acabe, no acabe, mi querido Ancelotti. Ya le vamos a contar aquí. Uy, cerca el tercero. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ah, el tiro de esquina. Ay, Castel, tienes una aspirina. Ay, Dios. Me asusta, ¿eh? Bueno. Es un estado de ánimo. A la vez se sienta en las nubes. Y va a buscar un empate. Ojo, que viene un tiro de esquina con peligro. Concentrados, chicos. Concentrados. Rebaque. Pie derecho. La va a poner por arriba y al área. Aguarda Guridi. Centro, primer palo. La pelota queda bochando. ¡Saquen eso! Ay, Dios. Cambia. A la media luna. Derechazo. Entró Guevara. Desviado afuera. Habrá reposición. El final será sensacional. Bueno, ya les contaremos cómo remata el partido. El partido Real Madrid que terminó apretando 3 a 2. Porque esta noche, Juanjo, tenemos semifinalista de Copa Libertadores. Sí, River ante Colo-Colo. El partido de ida en Santiago terminó 1 a 1. Muy apretado. Todavía no está confirmado si el Estadio Monumental va a ser el escenario de la gran final de la Copa Libertadores allá por el mes de noviembre. Lo cierto es que en River la ilusión es que en los próximos días anuncien que en el Monumental, es decir, en su casa se va a jugar la final. Imagínense lo que puede llegar a ser para River hoy quedar eliminado contra Colo-Colo. Sería realmente un escándalo y de nada serviría la victoria en el Superclásico del último sábado. Habló Almirón, el ex técnico de Boca. Claro, Arturito. Claro, claro. Sí, seguramente. Seguramente como fuiste a los últimos dos mundiales y como fuiste campeón del mundo vos que lo habías anunciado. Sí, ya es pasado. Es verdad. Vamos a ganar. Pero te gusta hablar del pasado, a veces sí, a veces no, porque hablas de las Copas Américas de hace 10 años, pero no te gusta hablar de lo que pasó con los últimos dos mundiales. Bien, lo cierto es que Almirón, el ex entrenador de Boca, hoy dirige a Colo-Colo y habló de Gallardo y de lo que significaría para Colo-Colo hoy clasificarse semifinalista. Es normal ganar un clásico y el entrenador es muy querido en River y ha logrado un título importante, genera ilusión en la gente. Bueno, tiene una obra especial, todo eso influye. Es el partido que tenemos frente ahora, un gran rival, un rival que está hecho también para disputar la Copa Libertadores siempre. Es un rival que siempre todos los años se refuerza bien y en este caso trajeron al entrenador que ya está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Siempre es importante llegar, está muy bien llegar, pero dar ese paso sería algo espectacular. Estar entre los cuatro mejores de América y derrotar a este rival sería algo épico, como se da todo. Muy bien, sería épico, recurre a la épica, es lógico. Lo cierto es que Colo-Colo en el partido de ida le jugó muy bien a River, es más, lo superó futbolísticamente y a eso hace referencia el entrenador argentino. Tenemos la referencia al último partido, el último partido fue muy bueno, el nuestro, superamos a rival en el juego. No pudimos sacar ventaja en ganar el partido, así que mañana, si uno quiere estar a la altura de pasadas seis finales, tiene que ser un gran partido mañana. Y bueno, el rival es un rival importante, viste y viene a ganar el clásico, que eso llena también de energía, de confianza. El estadio lo conozco bien, sé que va a presionar a la gente, pero nosotros tenemos jugadores de experiencia, tenemos un equipo que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo va a competir. Lo hemos trabajado bastante bien, más allá de partidos de local, de Vistante también hemos hecho muy buenos partidos. Así que, bueno, yo creo que estamos a la altura de competir. Después de resultados, bueno, nadie puede asegurar el resultado, pero hemos hecho goles de Vistante, hemos sido fuertes también, no nos generan gol. El equipo defiende bien cuando tiene que hacerlo y también sabe hacer goles de Vistante. Así que, creo que en la Copa Libertadores los mejores partidos fueron de Vistante. Bueno, pues como yo... Arturito. Como yo quería decir, yo soy campeón de Copa América, no puedo hablar, imagino que no, a sacarlo a hoyo mío, claro. O sea, está claro, está claro. No, Arturito. No importa lo que yo diga. A vos te encanta. No, porque bueno, pero bueno, sé lo que vos querés de tu programa. ¿Jugaste? No, no, no es mi programa, yo simplemente soy un colaborador. Jugaste muy buen partido en la ida, Arturito, el martes pasado en Santiago. Fuiste figura, me parece, de Colo Colo. Veremos si lográs serlo esta noche en el Monumental. Mientras tanto, Arturo, a vos que supuestamente te gusta hablar del pasado, recordaste tu mejor gol en esta Copa Libertadores. El gol más lindo en Colo Colo, pero regresate a Colo Colo, el que le dice a la Alianza de la Libertadores. Yo creo que es el gol más lindo, ¿no? Ojalá sea el del martes, si os querés. ¡Ajá! Le mete picante, le mete bomba al tema. Esta noche. Sí, hay muchísimos chilenos dando vueltas por Buenos Aires, por el Obelisco. Anoche fue una fiesta de fuegos artificiales, muchos hinchas de Colo Colo muy ilusionados con poder pasar esta noche. Es claro, es una hora y media de avión desde la capital chilena a la capital argentina. Así que hoy se va a dar un gran duelo. El ganador será semifinalista de Copa Libertadores de América con todo lo que ello significa, ¿no? Pasar hoy significan 2.300.000 dólares para el ganador. Así que imagínate, Richi, que más allá de lo deportivo, económicamente también hay mucho en juego. El colibrí, Miguel Borja, el colombiano, pinta titular, ¿cierto? Arranque, de arranque. Por eso lo guardaron en el Clásico, ¿cierto? Sí, 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 porque River puso un equipo alternativo en el Superclásico. Así todo ganó. River está anímicamente encendido por aquella victoria en el Superclásico. Sin embargo, Gallardo puso un equipo alternativo. Hoy va con todos los titulares y, lógicamente, entre los titulares está Borja. El mejor delantero que tiene el fútbol argentino. Aunque, repito, no entró bien en el Superclásico. Y se espera que esta noche pueda pagar con goles toda la confianza que hay depositada en él. Muy bien, son las 3 de la tarde, 55 minutos. Estamos atentos a lo que pasa con River y si hay un colombiano mejor. En el único show deportivo de la radio. Sí, señor, en el único show deportivo de la radio. El mejor de todos los tiempos, así es. Panita y Balbrey, pero si usted me interrumpa es porque tiene algo buenísimo. Y dice, estaba un niño comiendo. Y le dice, mamá, qué rica la comida. ¿Algún secreto? Dijo, sí, eres adoptado. No. Le quitó el hambre. Me he dolido el corazón. No, 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 eso no se hace, Panita. Eso no se hace. ¿Más saludos, Panita? Otro chistecito. Otro chistecito. Ah, chistecito. Dos amigas hablando. Le dice, ve, ¿tú a qué te dedicas? Dijo, pues yo haciendo preguntas por las casas. Dijo, ah, encuestas. Dijo, no, también en terrenos planos. Tienes que decir no, echando chisme. Muy bien. 3.55, una pausa, ya regresamos. Nos queda programa. Ya viene Voz Populi. Gracias por estar allí. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Ánimo y fuerza. Siempre podemos salir adelante. Ten la mejor actitud. Trata siempre de construir. Y suscríbanse al canal. Ya casi llegamos al millón. Tú sabes. Alberto Lozano, exdirector de la UIAP y exvicepresidente del grupo Exmon, nos explicó en Mañanas Blue en qué casos esta organización no entrega información a los países solicitantes. Un tema interesante es que el Exmon Grupo a veces no responde. Porque imagínese si hay una investigación que tiene un tinte político, que es una persecución o una investigación que les puede dañar una investigación en su propio país. El Exmon Grupo no tiene que responder y a veces el Exmon Grupo envía información como evadiendo el punto. Entonces el Exmon Grupo tampoco, como decía yo, no es un acceso a las bases de datos de cuentas bancarias de otros países. Es pedirle tener un punto de contacto en otros países para que ayude a recaudar información y muchas veces llega filtrada. Sigan esos contenidos en blueradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuál fue el caso que detenó el escándalo del tráfico de migrantes venezolanos y dominicanos? Sobre esto nos habla el director de Migración Colombia, Carlos García, en Mañanas Blue. Fueron varios y como te digo hubo muchos seguimientos, interceptaciones y también accidentes en los aeropuertos donde encontrábamos por ejemplo que personas que tenían cédulas colombianas estaban hablando dominicano. Entonces hay una serie de técnicas que les permiten... Termina, termina con sufrimiento que le está reclamando a Ancelotti, el técnico del Alavés. ¿Es a Ancelotti o es al técnico, al árbitro mejor? No, era el técnico del Alavés, Ancelotti. Y le hizo mala cara y masticó chicle. Porque también se fue malhumorado Vinicius. Bueno, Vinicius hizo ya carrera, Castel. Cada partido es una bronca, cada partido es una reclamación. ¿Sabes qué estaba reclamando? Ricard, cuando lo sustituyen, él se da cuenta, justo en ese momento estaban levantando el tablero electrónico para señalar los minutos de adición y le pareció exagerado seis minutos. Es decir, en ese momento ganaban tres a cero y exagerado seis minutos contra el Alavés. No, por favor, tampoco. O sea, no llores por eso, ¿cierto? Es lo que usted quiere decir. Claro, por favor. No chille, a chillar a otra parte. Y además, sí, sí, se pierden normalmente entre cinco y seis minutos con las sustituciones, las detenciones del partido. Con los goles. Mínimamente cuatro, cinco, seis minutos. Se va a pasar siete minutos, pero qué sufrimiento. Si estaba jugando contra el City, contra el Liverpool, y le ponen seis minutos, claro que puede hasta decir algo, pero contra el Alavés, tres a cero, bueno, por poco le empatan. Sí, tres a dos. Tres a dos terminó el partido, ¿no? Terminó el partido tres a dos. El Real Madrid, segundo en la tabla de posiciones, atrás del Barcelona, que tiene 18 puntos. El Real Madrid, 17 puntos. Ah, Mari, a propósito del tema Vinicius, hoy ha causado un revuelo, fue el diario Marca, ¿no? Sí, la portada del diario Marca. Que revela que ya fue anunciado, que ya le comunicaron que será Balón de Oro. ¿Cómo es la versión del diario Marca? La versión diga que ya le avisaron, el France Football tiene que avisar al ganador del Balón de Oro para que el ganador pudo estar presente durante la gala del evento. Y el ganador se puso como que a hablar. No, pues eso, yo creo que hay muchas formas de que eso pueda salir a la luz pública. Sí, total. Y aparentemente ya le anunciaron a, según Marca, le anunciaron a Vinicius Jr. que el próximo 28 de octubre, que va a ser la gala, él va a ser el ganador del Balón de Oro. O sea, ¿de aquí a un mes? 34 días, sí. Ahí está ahora en Bloque Deportivo. De aquí a un mes. De aquí a un mes. Lo veremos, Castelo. O sea, termina siendo irritante, pero sí ha sido un jugador que ha marcado puntos muy altos en la temporada. Cualquiera de tres o cuatro jugadores del Real Madrid, más de pronto algún jugador del City, Rodrigo, que hizo una temporada maravillosa. Rodrigo sí también hizo. El mismo Bellingham hubiera podido estar ahí en el top 5. Pero si se lo dan a Vinicius, estaría bien. Yo creo que estaría bien. Bueno, lo veremos. Termina, termina el juego. Ah, me dice producción, tenemos el tema de John Hader Durán. Ya incluso hemos logrado encontrar relato en inglés del tanto del jugador colombiano. Hoy por la Carabao Cup, ¿no? Ojo que es la noticia. John Hader Durán, otra vez dulcecito con el gol, marcando en la Copa para el Aston Villa. Durán estaba tratando de hacer una gambeta. Se cae. Y el árbitro le dice que es penalti. Es decir, la falta... Tampoco le parece que fue penalti tan claro. La supuesta falta se la cometen al propio John Hader Durán. Al propio John Hader Durán, que termina después convirtiendo... Escuchemos, escuchemos entonces cómo relatan. Durán, nuevamente. ...full time at Stamford Bridge, John Southall. Bueno, ahí está. El gol que valía para el 2 a 0. Sí, 2 a 0 terminó el partido. No, 2 a 1. El partido recién termina. Richard Coné, el marfileño, el africano descontó. Es decir, otra vez... No, así que Richard Coné. Richard no tiene... Richard no tiene... Richard Coné. No, el apellido es... No, a mí toda la razón. Coné. Coné. No, no, me equivoqué. Yo también entendí Coné. Yo dije Richard Coné, no entiendo. Richard Coné. A ver, lo digo después. Pues si hay Rodrigo Coné, podría haber un Richard Coné. Y hay William Coné. Imagínense. ¿No? Sí. ¿Cierto? Sí, también. Ah, Coné, perdón. William Coné. El hombre del Chelsea. Sí. Pero este Richard Coné no es que tenga E, sino que es Richard... Coné. Coné. La pausa ya le funciona. Coné, como el sobrino de Condorito. Como el sobrino de... Coné. Bueno. Le hago... Sí, le hago la pausa. Richard. Coné. Coné. Costa de Marfil. O sea, Richard. Exactamente. Jugador joven, de 21 años. Marcó el descuento. Castel, otro gol que vale para victoria de John Hader Durant. Muy bien. Y además, este, Richard, mire que es el designado, tomó la pelota y pateó el penal. O sea, ya hasta esas atribuciones se empieza a tomar. Porque, bueno, porque a fuerza de goles, usted hasta empieza a tener ese protagonismo. A la hora de los penales, venga, yo tomo la pelota y yo soy el que pateó. Bueno, eso habla ahí entonces del colombiano que sigue sumando minutos, kilómetros, hoy como titular. Jota, hoy tendremos al Cali en Copa Colombia, ¿no? Sí, hoy vuelve a jugar el Deportivo Cali, que en Copa, pues, digamos que no tiene las afugias que tiene en la liga, pero el problema no es por la liga, por el tema del descenso, sino que el problema es un tema más institucional, que ya sabemos que tiene deterioro, pero vuelve y juega y ya el hincha, pues, seguramente a las 7 de la noche estará ante Fortaleza. Hay una imagen que se está volviendo viral, donde hay un sacerdote que está como echándole agua bendita a la cancha del estadio de Palma Seca. Vamos a ver si con la ayuda divina el Deportivo Cali logra reorientar lo que ha sido su juego en este semestre, que ha dejado mucho que desea. Bueno, mi querido Jerry, estamos en el empalme. Sí, señor, en el empalme, toda la gente conectada con nosotros y mandándonos los saludos. En el post cumpleaños, sí, señor. Un cumpleaños, sí, sí. ¿Hay más saludos? Sí, señor, cómo no, aquí nos escribe mucha gente, los corresponsales, un señor... ¿Para Jorge Alfredo o para quién? Sí, para Jorge Alfredo. ¿Corresponsal? ¿Qué dice? Don Néstor Cido, que lo escucha todo el salvo. ¿Cómo se llama? Néstor Cido. ¿Néstor Cido? Néstor Cido, sí, señor. Néstor Cido. Doña Penélope Cueca, también. ¿Penélope Cueca? No, no, no. ¿Penélope Cueca? ¿La señora Cueca? Sí. La apellida Cueca. Ay, también nos escriben Aiser. ¿Quién? Aiser. Aiser Besa, también nos escribe toda esta tarde. Nos escribe Elby Ernest, la prima de Elsa. ¿Se llama cómo? Elby Ernest. Elby Ernest. Eso, la prima de Elsa. ¿Elsa qué? El sábado.